En el reglamento, abrimos esta sesión de la Comisión de Transición Ecológica. Se abre la sesión explicándole a la señora vicepresidenta que tiene usted un primer turno sin límite de tiempo. Hemos, conforme a lo acordado por la mesa oído a la Junta de Portavoces, a continuación, tras su intervención, intervendrán los grupos parlamentarios de menor a mayor por un tiempo máximo de 15 minutos. Hemos ampliado el tiempo cinco minutos más, porque lo hemos entendido razonable, dado que usted nos va a explicar, además de las líneas generales de su departamento, lo relacionado con el Delta del Ebro y la gestión de su departamento en esta crisis sanitaria. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Permita que mis primeras palabras sean precisamente para sumarme a esas palabras de afecto y condolencia para con los familiares de las personas que han fallecido. Afecto también para las personas que están enfermas y lo han pasado mal y sus familiares y amigos. Y afecto, cariño y reconocimiento para quienes han estado al frente la capacidad de respuesta, tanto en el sistema sanitario como en el conjunto de la sociedad, ya sea por prestación de servicios o ya sea como ciudadanos responsables en estas semanas. Esta primera comparecencia ante esta comisión debería haberse producido hace mucho tiempo, en otro contexto, en otras circunstancias. Y, a pesar de todo, agradezco mucho esta convocatoria en este momento, así como su flexibilidad a la hora de posponer la formulación de preguntas orales, que, sin duda, además de poder ser contestadas por escrito con mucho gusto, podré venir a comentar, a explicar o a detallar aquello que no quede suficientemente claro, tanto en las referidas a la sesión de hoy como en aquellas que han quedado pendientes. Hoy, de acuerdo con las solicitudes incluidas en el orden del día, intentaré abordar las líneas generales de actuación del ministerio que dirijo, así como las preguntas relativas a lo ocurrido en el ministerio, al trabajo desarrollado por el ministerio durante la crisis del COVID. Si bien las medidas relativas a las cuestiones relacionadas con el reto demográfico las dejo para otra comparecencia ante la comisión específica que hay constituida en esta Cámara por la particular singularidad, la capacidad de representación de las distintas sensibilidades en una Cámara territorial, como lo es el Senado. Además, de acuerdo con las peticiones de los grupos parlamentarios, aportaré algunos detalles, actualizaciones sobre las medidas adoptadas por el ministerio en el asunto relativo al Delta del Ebro y su conservación, así como los impactos del temporal Gloria. De hecho, permítanme que inicie mi intervención relacionada con la respuesta a estas primeras peticiones, el Delta del Ebro, Gloria y la gestión del ministerio durante la crisis sanitaria. Saben todos ustedes que el Delta del Ebro es una zona de muy delicado equilibrio físico, alto valor ambiental, una de las joyas más preciadas de nuestros ecosistemas húmedos. Un ecosistema sometido al efecto acumulativo de procesos erosivos, la disminución del aporte sedimentario del Ebro, que acaba constituyendo un problema real, en el que se ven, además, afectados o extremados por otro tipo de episodios, como el temporal Gloria, que agrava y en cuya resolución está comprometido el Gobierno. Más allá de medidas puntuales, es cierto que el nuevo ciclo de planificación hidrológica ofrece una oportunidad de excepción para profundizar en las soluciones, en la preservación de medio y largo plazo. Mientras tanto, a finales de año tendremos aprobado el plan para la protección del Delta del Ebro, que espero poder presentar a la vuelta del verano, elaborado sobre la base de los trabajos de diagnóstico y propuestas llevadas a cabo por la mesa técnica en la que participan tanto el ministerio, con las distintas direcciones generales afectadas, biodiversidad, agua y costas, expertos externos y aportaciones de las autoridades municipales, las comunidades de regantes y pescadores de la zona, que llevan tiempo trabajando intensamente en la identificación de sus problemas, de sus dificultades, de sus desafíos y haciendo propuestas concretas sobre cómo resolverlos. El plan dotará de coherencia el conjunto de intervenciones en el Delta, primando las estructurales que favorezcan la adaptación a los impactos del cambio climático y la buena salud del ecosistema. Y a ello se suman las medidas específicas de reparación de los daños ocasionados por el temporal gloria en el Delta del Ebro el pasado 7 de febrero. Perdón, el pasado mes de enero. El pasado 7 de febrero se autorizó la ejecución de obras de emergencia con una inversión total de 1,958.000 euros, que se han venido desarrollando en los municipios de Ampolla, del Tebre, San Jaume de Embella, Amposta y San Carles de la Rápida. Además, se están llevando a cabo los trabajos previos para revisar la delimitación del dominio público marítimo terrestre en el Delta del Ebro, cuestión prioritaria para mejorar su gestión en el futuro. De las propuestas elevadas por parte de las autoridades locales, comunidades de regantes y agricultores, hay una buena parte de ellas que quedarán reflejadas en el plan, hay otras que junto con el concurso de universitarios y expertos no necesariamente son consideradas las que puedan aportar propuestas, resoluciones estructurales para la protección de este ecosistema. Y en todo caso, creo que este es un asunto en el que merece la pena tener una reunión específica con sus señorías y los expertos técnicos del ministerio para poder abordar en detalle cada una de las cuestiones antes de la presentación del plan. Me parece que requiere de su consejo, de su asesoramiento y de su participación e intervención dada la sensibilidad de este ecosistema en los territorios que ustedes representan. Por otra parte, con respecto a las actuaciones derivadas de los impactos de gloria, conviene recordar que la semana del 19 al 24 de enero esta borrasca azotó las costas del Mediterráneo de forma muy intensa. Fue un evento de particular virulencia, pero no un episodio aislado, como hemos tenido ocasiones de recordar, ocasión de recordar en otros momentos. Gloria fue el séptimo temporal de la temporada. Se produjeron pérdidas irreparables de vidas humanas y se produjeron daños cuantiosos. La mayor parte de los daños por esta borrasca se han producido en playas, ubicadas en dominio público marítimo terrestre, obviamente, pero también en cauces de ríos y en el dominio público hidráulico. La afección fue generalizada en el litoral mediterráneo, particularmente en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia e Islas Baleares. Las pérdidas y daños provocados por gloria justificaron la intervención de la Administración General del Estado desde el principio de solidaridad interterritorial y completando las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tiene encomendadas de manera subsidiaria el Estado. El 17 de febrero, el Gobierno declaró la emergencia de las obras de reparación de los daños provocados en el dominio público marítimo terrestre, por un importe total de 19,75 millones de euros, a los que cabe sumar los 1,2 y 1,9 millones autorizados para ahora, respectivamente, en Girona y Valencia, en virtud de sendas resoluciones de 25 de febrero y 5 de mayo. Además, para reparar los daños en el dominio público hidráulico gestionado por la Administración General del Estado, se han declarado cuatro obras de emergencia por un importe de 5,460.000 millones de euros en las cuencas intercomunitarias del Ebro, del Júcar, del Guadalquivir y del Segura. Todo esto da una idea de la vulnerabilidad de nuestro país ante fenómenos meteorológicos extremos, que cada vez presentan un periodo de retorno menor, lo que obliga a plantearse la necesidad de actuaciones más estratégicas que las llevadas a cabo hasta ahora en términos de reparación. En ello está trabajando el Gobierno, las demarcaciones de costas de los lugares afectados, junto con las autoridades municipales y autonómicas. Y sobre este asunto creo que tendremos ocasión de hablar en detalle con respecto al diagnóstico y la estrategia de respuesta más adelante y en sesiones sucesivas de esta comisión, sin duda alguna. Con respecto a la cuestión relativa a las medidas impulsadas desde el Ministerio durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, creo que es importante diferenciar tres momentos distintos que se solapan en el tiempo y que son enormemente complementarios. En primer lugar, la respuesta ante la emergencia de la crisis sanitaria. Una respuesta inmediata en la que, sobre todo, predomina el interés en la política sanitaria, las medidas sanitarias y el bienestar socioeconómico. En segundo lugar, el diseño y la gestión del proceso de desescalada una vez la curva ha sido aplanada. Una gestión del proceso de desescalada que no solo debe entenderse como elemento complementario de la gestión de la crisis sanitaria, sino también como herramienta imprescindible para la construcción de condiciones favorables para la tercera etapa, la recuperación sólida y rápida de nuestro país. Ese nuestro interés ha sido el primer reflejo desde el Gobierno y también desde el Ministerio el de asegurar la protección de las personas y los colectivos más vulnerables ante la crisis a través de garantías de los suministros esenciales como energía y agua que dependen directamente del propio Ministerio. Por ello, durante las primeras semanas del estado de alarma aprobamos medidas sociales para proteger a los más vulnerables. Durante la duración del estado de alarma se ha prohibido la suspensión del suministro de energía eléctrica, productos derivados de petróleo, gas natural y agua a las personas físicas en su vivienda habitual por motivos distintos a la seguridad de suministro. Se ha garantizado el derecho a la percepción del bono social a los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación en el mes anterior a la solicitud al menos un 75% con respecto al semestre anterior y como consecuencia del impacto del COVID-19. Se ha prorrogado automáticamente hasta el 15 de septiembre la percepción del bono social de electricidad a los beneficiarios a los que les hubiera podido vencer dicho bono antes de dicha fecha calculando que esto beneficia alrededor de 70.000 hogares y se han mantenido vigentes los precios máximos de venta antes de impuestos de los gases licuados del petróleo envasados establecidos el 14 de enero de 2020 pudiéndose bajar solamente en el supuesto de que se estimara que correspondía una reducción de este precio. De la misma forma se ha actuado con la tarifa de último recurso de gas que de nuevo solo permite revisar a la baja. Se estima en más de siete millones los beneficiarios de estas dos últimas medidas. En segundo lugar hemos implementado medidas de apoyo a los trabajadores autónomos y al tejido empresarial mientras dure el estado de alarma, flexibilizando los contratos de electricidad y gas natural, posibilitando la suspensión del pago de las facturas eléctricas de gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización. Y en tercer lugar hemos adoptado medidas en favor de los operadores energéticos. Así, entre otras cosas, en relación a los pagos suspendidos de los autónomos durante el estado de alarma, se ha eximido a las comercializadoras de electricidad y gas natural del pago de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución y de la liquidación del IVA, el impuesto especial de la electricidad y el impuesto especial de hidrocarburos. Suspendida el cobro de las facturas tiene poco sentido que deban liquidar estos impuestos. Para la protección específica de las pequeñas y medianas comercializadoras se ha incluido su acceso específico a la línea de avales y se ha acordado el que las empresas con impagos no podrán cambiar de comercializadora antes de saldar sus deudas. Se ha permitido excepcionalmente hasta el 30 de junio la venta de gasolinas destinada esencialmente al periodo invernal, ya que calculamos que el stock de gasóleos y gasolinas no vendidas durante el periodo invernal era mejor poder darle salida durante el periodo de verano. También durante el estado de alarma se ha garantizado el cumplimiento de servicios esenciales para el abastecimiento y la distribución al pormenor de carburantes y combustibles en estaciones de servicio y portes marítimos. Por otra parte, en relación con la gestión de residuos, se han dictado instrucciones específicas en coordinación con las comunidades autónomas y los entes locales, sobre todo en los residuos domésticos y hospitalarios que pudieran tener algún tipo de contacto con personas contagiadas por el virus. En relación con el agua, las actividades de abastecimiento y tratamiento se han considerado esenciales en la normativa aprobada durante este periodo. Su suministro, como decía antes, está garantizado por el Real Decreto Ley 8 de 2020. Y nuestro cálculo es que la estimación del coste para el sector puede cifrarse entre 25 y 30 millones de euros mensuales en impacto económico de estas medidas. Complemento indispensable de la crisis sanitaria y preparación de la recuperación ha sido el proceso de desescalada. De ello hemos estado hablando mucho, largo y tendido durante las últimas semanas. Por eso, mi interés particular hoy, con arreglo a lo que han sido las peticiones de los distintos grupos parlamentarios, son, sobre todo, las relacionadas con la presentación del programa de trabajo del Ministerio, pensando en que hoy la vida nos ha colocado en un punto de partida para la legislatura muy distinto al que teníamos en enero de 2020. En líneas generales, se puede decir que la pandemia ha movido el suelo que pisamos, el contexto socioeconómico, político, presupuestario, europeo e internacional. Nos ha hecho aprender muy rápidamente lo vulnerables, lo interdependientes, lo necesitados, que estamos todos de una respuesta global basada en la cooperación, en la coordinación. Por ello, si hoy debemos diseñar un plan de reconstrucción, debe ser igualmente ambicioso y valiente, a la altura del reto que enfrentamos y basado, sobre todo, en ese diagnóstico común, en esa capacidad de recuperación colectiva. Una recuperación que ha de ser sostenible, ha de ser sólida, que pueda perdurar en el tiempo y, por ello, ha de ser inclusiva y verde y, en la medida de lo posible, compatible y coordinada con las estrategias de la Unión Europea. Antes de la crisis, este gobierno ya tenía un plan para la agenda del cambio, un plan en el que la transición ecológica era y sigue siendo eje vertebrador de una agenda de progreso, de modernización de la industria, de la sociedad y de la economía que propusimos a la ciudadanía en las elecciones generales. Necesariamente, el contexto actual altera algunas de las previsiones, algunos de los elementos del calendario, pero no aparca la importancia, la trascendencia de este tema. De hecho, el gobierno ha seguido avanzando en estas medidas, en algunos casos comprometiéndose con la remisión a Bruselas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima el 31 de marzo o en la presentación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de 4 de mayo. Tampoco hemos alterado los principios orientadores de nuestra actuación. Unos principios orientadores que les paso a recordar brevemente. En primer lugar, un principio de inclusión. No dejar a nadie atrás. Esta crisis, como cada una de las crisis que hemos vivido, golpea desproporcionadamente a los más vulnerables. Muchas personas en este país que aún no se habían repuesto de la anterior crisis están sufriendo como consecuencia de la actual y de su incidencia económica. Este gobierno quiere proteger a los más vulnerables desde un enfoque de igualdad de derechos. Lo hemos hecho desde el principio, con las medidas sociales y económicas que acompañaron la escalada. Toca ahora en la desescalada y en la recuperación pensar en estos colectivos. Las medidas de recuperación han de asegurar que nadie quede atrás. La ambición verde, la ambición social, son dos caras de la misma moneda que, bien gestionadas, se complementan y fortalecen la recuperación económica y su viabilidad. El segundo principio tiene que ver con algo fundamental en la sostenibilidad aplicada en los países de nuestro entorno. Afrontar, desde hoy, los problemas que somos capaces de anticipar para evitar deudas hacia el futuro. Cuestiones como el clima, la biodiversidad, pérdida de la biodiversidad, el agua, la energía y, en general, la sostenibilidad de nuestro sistema, nos obligan a pensar en cómo reducir esa carga para las generaciones presentes y futuras. La urgencia de la crisis sanitaria nos ha concentrado la atención y esfuerzos de gestión pública en estos meses, pero la emergencia climática, la emergencia ambiental, no ha desaparecido, como tampoco lo ha hecho su incidencia social para las generaciones actuales y las futuras. Nuestro primer compromiso, por tanto, es mirar hacia el futuro en la presentación de soluciones. Un golpe de timón que anticipe soluciones a los problemas de las generaciones jóvenes. A la deuda pública que generará la recuperación económica no podemos añadir un incremento de la hipoteca climática o la hipoteca ambiental, el capital natural sobre el que basar las oportunidades de presente y futuro de nuestros hijos. El tercer principio es el de buscar nuevos equilibrios que superen inercias del pasado y faciliten un crecimiento sano. En el contexto actual, será necesario privilegiar apuestas que generen impulso económico y empleo a corto plazo. Pero esto no se debe hacer, tomando atajos cortoplacistas que nos lleven a involucionar o reproducir errores del pasado que antes o después pasarán su factura. De hecho, la recuperación económica, la viabilidad económica con respecto a los límites ambientales, es la mejor receta. Pensando en los vulnerables actuales, pensando en los vulnerables futuros. Oportunidades que tenemos en muchos casos ya identificadas en el ámbito de las energías renovables, la eficiencia energética y electrificación de nuestra economía. La economía circular, la adaptación al cambio climático, la construcción de infraestructuras y ciudades resilientes, la creación de empleo de calidad asociada a estas inversiones. Modernizar nuestra economía, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, tanto en el entorno urbano como en el rural. Como decía antes, esta cuestión, si bien afecta transversalmente en todo el territorio, creo que merece ser tratada con precisión y con detalle en la Comisión del Senado sobre el Reto Demográfico. El cuarto principio es el que invoca las responsabilidades compartidas, sumar actores en los esfuerzos de transformación. Es imperativo sumar desde el respeto y encontrar diagnósticos y horizontes comunes, coordinar medidas e inversiones, buscar la coherencia entre distintos niveles de administración pública, entre distintas sensibilidades del arco parlamentario, entre los distintos integrantes de la sociedad civil. Sin ello, el esfuerzo de conjunto se diluye y este es un lujo que no nos podemos permitir nunca, pero ahora menos que siempre. Este esfuerzo requiere enviar señales regulatorias y fiscales claras que faciliten programas de inversión verde en sectores estratégicos para nuestra economía, sin dejar a nadie atrás, buscando la protección de los más vulnerables, impulsando la participación, la capacidad de seguimiento y la evaluación por parte de la sociedad. Ahora, más que nunca, serán importantes las asociaciones público-privadas, la movilización de recursos públicos y recursos privados, los estímulos a la innovación en tecnologías limpias, a la innovación, al conocimiento, así como la atracción de inversores responsables a nuestro país. El quinto principio tiene que ver con la respuesta global que exigen los problemas globales, la cooperación y el multilateralismo como ejes fundamentales de nuestra acción concertada en un mundo pequeño e interdependiente. crisis globales que evidencian nuestra interdependencia. La acción multilateral inmediata es fundamental para afrontar amenazas futuras y presentes y evitar superar puntos de no retorno sobre los que nos alerta la ciencia desde hace tiempo. Los problemas globales requieren acción global y España está comprometida con el multilateralismo y la cooperación internacional y no tengo la menor duda de que es un principio respaldado por el conjunto de esta Cámara. La dimensión del reto explica por qué la Unión Europea ha situado la agenda ambiental al más alto nivel de prioridad y por qué vincula la reconstrucción post-COVID a la agenda de neutralidad climática y, en general, al Pacto Verde Europeo. Europa está enviando mensajes claros a los Estados miembros, a la comunidad internacional y a los inversores. Y dentro del tren europeo, España debe mantenerse también a la cabeza, incluido en el trayecto que asocia la reconstrucción. Debemos abordar, por tanto, las grandes palancas para la recuperación, pendientes o recuperando esa idea a la que aludía antes. Tenemos un plan. Teníamos un plan antes. Habíamos declarado la emergencia climática. Habíamos identificado cinco grandes ejes para los cien primeros días de gobierno. Ya he hecho referencia al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Mañana, el Gobierno, previsiblemente, remitirá al Congreso de los Diputados el anteproyecto de ley, ya convertido en proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Un texto para el que la recta final de su tramitación requiere el debate parlamentario y el enriquecimiento parlamentario. Un texto que refleja las demandas generales de la sociedad, que hace mucho nos viene pidiendo cada vez más alto y claro que demos respuesta a la emergencia climática. Un proyecto clave, un primer paso para articular el resto de políticas y medidas en torno a la transformación de nuestro modelo económico, de nuestro modelo social. Un marco institucional de referente para dar certidumbre y estabilidad a todos los actores públicos y privados y movilizar la acción climática. Esperamos que los grupos parlamentarios enriquezcan, como decía antes, una ley que viene en un momento particularmente importante. No era el que pensábamos, pero sí puede ayudar a orientar el debate en torno a la recuperación urgente de nuestra economía y, a la vez, dar respuesta urgente a la amenaza que el cambio climático constituye para nuestra economía y nuestra sociedad. Una ley que nos permite afrontar el desafío del cambio climático y ser un país resiliente a sus impactos, aprovechar el potencial para la economía y el empleo de la transición hacia un desarrollo bajo en carbono, un país más seguro con bienestar social y oportunidades para los jóvenes. Un país que se comprometa con la neutralidad en emisiones para el año 2050 y, para ello, fije los objetivos de reducción de emisiones, de renovables y de eficiencia para lograr que España llegue a esa neutralidad, establezca un marco de gobernanza y el seguimiento de las medidas, junto con la participación de los ciudadanos y de las cámaras, dote de más recursos a la lucha contra el cambio climático e impulse de manera importante las renovables, la eficiencia energética, la movilidad limpia y sostenible, mejorando la gestión de riesgos y la adaptación y resiliencia de nuestro país. Este esquema se ve traducido en muchos espacios distintos de nuestra agenda pública. Queremos impulsar el empleo estable para funcionar como palancas de recuperación económica a través de la resiliencia económica y social asociadas a esta transformación verde. Encaminándonos, en primer lugar, en los esfuerzos de reconstrucción e inversión dentro de nuestra agenda de sostenibilidad. Actuaciones que tienen incidencia distinta en el corto, en el medio y en el largo plazo, sabiendo que los tres, el corto, el medio y el largo plazo, empiezan el mismo día. Permítanme iniciar mis comentarios en torno a la recuperación verde en el corto plazo. La crisis en la que nos encontramos exige una respuesta contundente, inmediata, de envergadura. Una respuesta que debe permitirnos transformar España en un país más competitivo, más seguro, más eficiente, más limpio y más justo. Tiene que permitirnos avanzar en la modernización de nuestra industria y aprovechar las mejores ventajas de la digitalización inclusiva y de una economía de resiliencia, impulsando la recuperación y el empleo. Esto nos exige privilegiar en el corto plazo apuestas verdes con capacidad tractora, con capacidad de generar empleo, medidas con suficiente grado de definición, atractivo y potencial para la generación de empleo. Algunas de ellas aparecen reflejadas con claridad en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, remitido hace escasas semanas. Este plan define oportunamente la senda hacia la descarbonización, asentando las bases de la transformación de nuestra economía, los objetivos de penetración de energías renovables, eficiencia y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y constituye una piedra angular en nuestra transformación energética, contemplando líneas de actuación que paso a mencionar en breve. Rehabilitación, movilidad eléctrica, innovación en la cadena de valor de nuestra industria, renovables, innovadoras, transición justa. Empecemos por algo fundamental, la movilidad y la electromovilidad. Se trata el de la movilidad sostenible de un sector con un enorme potencial. La movilidad y el transporte, en principio, dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana, afectando a todos los modos de transporte, a todas las distancias, forma parte de la agenda más importante en el tiempo por venir. Es uno de los grandes retos en las próximas semanas, en los próximos meses, dado que la recuperación de nuestra actividad económica planteará desafíos para el modelo de movilidad viable y compatible con nuestros objetivos económicos, de empleos sociales, de salud ambientales, pero también con la percepción de seguridad de nuestros conciudadanos. La respuesta a las necesidades de distanciamiento físico, de seguridad y la legítima preocupación de los ciudadanos plantean algunos interrogantes sobre cómo será la respuesta. Sabemos que debemos ofrecer transporte público de calidad, seguro, con altos índices de frecuencia, higienizado. Sabemos también que esto nos obliga a impulsar las medidas de gestión de la demanda, escalonamiento horario, impulso al teletrabajo. También sabemos que se abre un debate sobre la ocupación del espacio público, las infraestructuras que pueden facilitar la combinación, la compatibilidad de distintas alternativas al transporte privado en vehículo. Pequeñas adaptaciones en los lugares de trabajo que faciliten la llamada movilidad obligada, aquella que tenemos que acometer cada día, de forma segura y cómoda, ya sean transporte público, pie a pie, en bicicleta o en nuestro coche privado. Ya son varias las ciudades que, derivada de la crisis del COVID, han emprendido planes ambiciosos de reorganización del espacio urbano, acomodando soluciones de movilidad. En ello, trabajamos con nuestros colegas del Ministerio de Transporte en movilidad sostenible y agenda urbana. La respuesta a las nuevas necesidades debe pasar también por analizar la movilidad a escala urbana y metropolitana, identificando oportunidades de intermodalidad que faciliten todos los desplazamientos, manteniendo las condiciones de distanciamiento y seguridad. Como decía antes, reforzando el transporte público, los nodos más importantes, las zonas horarios necesarios o incluso modernizando e incorporando sistemas lanzadera o transporte a demanda adaptados a las nuevas necesidades. Este será uno de los grandes desafíos de la recuperación en el que ya estamos trabajando. Afecta a la reducción de gases contaminantes de nuestro entorno urbano. Afecta también al modelo de servicios o al modelo de negocio. Sabemos que tenemos que construir ciudades más habitables. Sabemos que debemos mantener nuestra apuesta por la electromovilidad. Con nuestros colegas de industria trabajamos en línea con las propuestas, entre otras, de las grandes marcas automovilísticas que tienen trazada su senda de electrificación y la representación del sector en España, presentando un ambicioso plan 2020-2040 para avanzar en la sostenibilidad de este sector industrial clave. De hecho, las fábricas en nuestro país han venido ganando varias adjudicaciones para la fabricación de modelos eléctricos, calculando que triplicarán los modelos de turismo y furgonetas eléctricos que se fabrican de aquí al año 2023. Pero además España cuenta con marcas líderes en fabricación de otro tipo de vehículos eléctricos. Son de fabricación española aproximadamente la mitad de los autobuses eléctricos que se matriculan en España, así como el 64% de los cuadriciclos o el 87% de las motocicletas eléctricas. Cuando hablamos de movilidad eléctrica, hablamos, por tanto, también de industria nacional. También aplica a la infraestructura de recarga, cuyo despliegue es necesario para que despliegue adecuadamente la movilidad eléctrica. Entre el 70% y el 90% de la infraestructura de recarga es de fabricación española. Se calcula que para el año 2025 necesitaremos 150.000 puntos de recarga, con tasas de valor añadido un 29% superior a otros tramos industriales, con una capacidad de integración de otras variables en materia de digitalización, en materia de redes. Sabemos que cada millón invertido en este tipo de electromovilidad se generan entre 52 y 61 puestos de trabajo, más de 3,6 o 4,1 millones de euros adicionales, generando ingresos fiscales de entre 1,5 y 1,6 millones de euros. Se trata de sectores industriales de alto valor añadido y gran potencial de medio y largo plazo. Están ya compitiendo en mercados internacionales en los que la movilidad eléctrica está más avanzada. Por todo ello, el apoyo a la movilidad eléctrica debe ser otra de las palancas clave en una recuperación verde que nos permite generar actividad, industria y empleo en el corto plazo. Y también apoyar los esfuerzos de reconversión del sector en línea con la normativa europea y las crecientes demandas de los mercados europeos. Necesitamos, por tanto, lanzar señales que permitan que España sea un país atractivo para invertir en nuevas líneas de producción de este tipo de vehículos. Para todo ello, será importante intensificar las líneas perfiladas en el plan de apoyo integral al sector de la automoción. En lo inmediato, aprovecharemos los incentivos de la movilidad eficiente y sostenible que ofrece el plan MOVES II, 65 millones de euros recientemente presentado por el IDAE, por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, que apuesta por la movilidad eléctrica, pero también por apoyar a empresas y municipios a desarrollar planes de transporte al trabajo, sistemas de bicicleta y motocicleta eléctricas compatibles con las nuevas necesidades de movilidad. Algo parecido ocurre en materia de eficiencia energética. En nuestro país nos queda mucho por hacer, en el transporte, en la industria, en los servicios y en el suministro doméstico. El potencial es extraordinario. Sabemos que nos permite impulsar al tiempo la competitividad, la reducción de las emisiones, el ahorro en la factura de la luz de los ciudadanos y de las empresas. Y también el crecimiento sostenible, la creación de empleo a gran escala, a nivel local y, por tanto, tanto en el medio urbano como en el rural. La mejora de la eficiencia energética de nuestro parque edificatorio tiene un especial efecto tractor sobre el empleo y el PIB y permite enfrentar directamente la pobreza energética. Hay oportunidades en este sector. Las asociadas a la inversión en medidas de eficiencia energética en la edificación suponen una apuesta estratégica. Funcionan como vector de empleo, decía antes. Funcionan también como motor de creación de ahorros que incidirán directamente desde el primer día en las economías domésticas. En el sector de la rehabilitación se generan entre 14 y 18 empleos por cada millón de euros invertido, lo que lo sitúa en una posición muy interesante y considerando la coyuntura actual en un sector de actividad que ha sido particularmente castigado en esta crisis. En el medio y largo plazo, este tipo de mejoras, además del efecto tractor, genera un ahorro energético, como decía antes, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este sentido, hay que recordar que tal y como viene establecido en el Código Técnico de la Edificación y la Normativa de la Unión Europea, los edificios nuevos y los rehabilitados a partir del año 2021 deberán tener un consumo energético nulo o casi nulo. El cumplimiento de esta obligación, junto con los planes que se aprueben desde el Ejecutivo, representará un importante avance en este sector. Y no olvidemos que dentro de las propuestas europeas para la recuperación verde, una de ellas, quizá la más madura, la más interesante, es el llamado Renovation Wave, la iniciativa que incluye un paquete de estímulo de estas medidas, para lo cual debemos estar trabajando en la preparación de aquellos programas que nos permitan directamente presentar propuestas asociadas a la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación, con nuestras necesidades en materias de vivienda, incluyendo medidas e instrumentos concretos. Una estrategia que debe ser una auténtica hoja de ruta que nos permita orientar los esfuerzos en rehabilitación en línea con lo establecido por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, incluidas medidas de recuperación integral del edificio o de inclusión de bombas de calor que nos permitan un uso mucho más eficiente. Uno de estos instrumentos es el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que este año nos permitirá lanzar una línea de ayuda de 300 millones de euros para la rehabilitación energética de edificios. Pero también este año sigue abierta, en la misma dirección, la eficiencia en el ámbito industrial. Es un sector clave de nuestra economía. La eficiencia energética de la industria permite reducir costes y, por tanto, desplegar todo el potencial de utilizar esos ingresos ahorrados, esos beneficios ahorrados, en otro tipo de iniciativas, en beneficio tanto del personal de la industria de la que se trate como de las líneas de innovación en los procesos industriales. Actualmente abierta, esta iniciativa de impulso a la eficiencia energética en la industria cuenta con 315 millones de euros, de los que se pueden beneficiar tanto las grandes empresas, como ha sido el caso de Acerinox, Guarcelormitar o muchas papeleras, como las Pymes. En línea con la nueva directiva, sabemos que es necesaria la ampliación de la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética de 2020 a 2030, así como madurar y activar nuevos proyectos en sector residencial, terciario, industrial o transporte. Otro tándem cuyo potencial también debemos aprovechar es el de la digitalización inclusiva y la descarbonización, con co-beneficios económicos y sociales, especialmente en regiones rurales y menos favorecidas. Si todo esto vale por sí mismo, sabemos que, junto a ello, España cuenta con una gran capacidad de despliegue en energías renovables. Es otro de los grandes ejes ganadores en las propuestas de la Comisión Europea. En los últimos años, diversas fuentes de generación renovable han visto un gran desarrollo tecnológico y una reducción muy significativa del precio, hasta el punto de que hoy ya son significativamente más competitivas que la generación convencional, un elemento que nos ha ayudado a mantener no bajos, sino muy bajos, los precios de la electricidad durante estas semanas de pandemia. Es necesario un marco regulatorio adecuado y predecible para las energías renovables que impulse las inversiones privadas para hacer posible este despliegue. En España, contamos con sectores industriales sólidos, como el solar o el eólico, enormemente competitivos y que son una segna identidad de nuestro país y de los recursos con los que contamos y sobre los que debemos seguir trabajando. Un nuevo marco de subastas de energías renovables, un plan con objetivos a corto y medio y largo plazo, son medidas que pueden tener un efecto importante para fomentar el desarrollo de estas energías y volver a la cabeza mundial en estas tecnologías, creando miles de empleos en los próximos años, incentivando la innovación en este campo y manteniéndonos, por tanto, siempre a la cabeza en las nuevas soluciones, a la vez que logramos que el precio de la factura eléctrica tanto para familias como para empresas siga descendiendo. España cuenta ya con empresas punteras en toda la cadena de valor de la energía eólica, una parte importante de la cadena de valor de la energía solar fotovoltaica y una cadena de valor asociada a la electrónica de potencia y los bienes de equipo fundamentales para que estas funcionen. Ser capaces de generar actividad de forma inmediata, pero sobre todo aportar visibilidad y certidumbre en el medio plazo, de modo que la demanda sea sostenida en el tiempo, permite que estos sectores industriales puedan invertir y mantener capacidades de producción en nuestro país. Es impresionante la enorme capacidad de respuesta que el sector ha mostrado con los cambios normativos en materia de autoconsumo que han permitido en el último año más que duplicar los ritmos de implantación de nuevas instalaciones y en particular con más de 450 megavatios de autoconsumo instalados en nuestro país en 2019 y casi un gigavatio de potencia instalada total. Lo hemos visto también con las líneas de ayuda para energía eólica o solar fotovoltaica a los archipiélagos Canario y Balear que están permitiendo la instalación de más de 500 megavatios de renovables en las islas. Se trata de conseguir un ritmo de inversión e instalación sostenido, constante, previsible en los próximos años, evitando burbujas, evitando vaivenes, permitiéndonos consolidar el crecimiento de la cadena de valor industrial a nivel nacional. La energía renovable es energía, pero también es industria, es empleo y es innovación. Por ello, es imprescindible generar ante inversores nacionales e internacionales la certeza de que España es un país fiable en el que invertir. En este sentido, el Plan Nacional Integrado Energía y Clima ha sido saludado por distintos sectores y ámbitos de inversión como un marco claro que aporta esta visibilidad y señales como la garantía sobre la rentabilidad razonable de los proyectos de renovables y con generación aprobados por el Decreto Ley 17-2019 generan confianza que permitirán la continua inversión y promoción de proyectos en nuestro país. Pero del presente al futuro no nos podemos olvidar de lo que hemos venido a llamar transición justa. Las medidas de recuperación tienen que hacerse realidad también en las zonas de transición donde el cierre del carbón tanto minas como térmicas había afectado de forma importante en los últimos años a núcleos de población altamente dependientes durante décadas de este tipo de soluciones. Lo positivo es que debido al trabajo que ya habíamos iniciado se han venido recibiendo proyectos muy interesantes para la mayor parte de las comunidades de las zonas de las comarcas afectadas. Proyectos que van a ser clave para la recuperación de estas zonas generando empleo y actividad y ofrecerán más sentido que nunca como palanca de reconstrucción en momentos difíciles. Asturias, Aragón, León y Palencia nos ofrecen iniciativas importantes que deberán ser completadas con la Cuenca del Guadiato en Córdoba o en Galicia. Los convenios de transición son fundamentales. Convenios de transición participados con una presencia importante no solamente de las autoridades locales también de los trabajadores directamente afectados y la implicación y el compromiso de las empresas que cierran pero se mantienen. Tampoco el estado de alarma nos ha impedido llegar a acuerdos con sindicatos e empresas para que estos cierres vayan acompañados de planes de acompañamiento y soluciones para los territorios. Este trabajo es importante porque además de las vías de financiación de los que pueda disponer la Administración General del Estado nos ayudará a facilitar el acceso al Fondo Europeo de Transición Justa e incentivar y aprovechar el potencial que nos ofrece el Green New Deal europeo en construcción. Si los equilibrios a corto plazo son importantes también los son el restablecimiento de esos equilibrios en el medio plazo la economía verde de la biodiversidad y azul del mar y del agua. Durante décadas hemos venido perturbando esos equilibrios generando impactos ambientales por culpa de un sistema de desarrollo económico que no había ponderado bien cuál podía ser la incidencia y la afección en el medio y en el largo plazo. El desequilibrio con el entorno se ha plasmado de manera particularmente clara en la pérdida masiva de biodiversidad y de las funciones protectoras que los ecosistemas nos ofrecen. Es hora de apostar por el restablecimiento de equilibrios con nuestro entorno, la inversión en infraestructuras verdes, la restauración ecológica, la reparación de funciones del ecosistema. Además de beneficios ambientales, son actuaciones que podrían generar un importante número de puestos de trabajo y la dignificación, la recuperación, la solidaridad de nuestros conciudadanos del mundo rural. España es uno de los países con mayor diversidad biológica de la Unión Europea, pero la pérdida de la biodiversidad no ha sido priorizada en la agenda pública como debe. Para proteger este patrimonio debemos identificar y atajar de raíz sus amenazas sin poner en valor el servicio de quienes la protegen. En 2021 debemos aprobar el nuevo plan estratégico de patrimonio natural y biodiversidad, así como un nuevo plan estratégico de humedales, reforzando la red de espacios protegidos, ampliando y valorizando la de parques nacionales, humedales y ecosistemas más ricos como una palanca de preservación de biodiversidad y de desarrollo sostenible, que junto con el plan de infraestructuras verdes nos ayude a facilitar la restauración ecológica de humedales emblemáticos y de ecosistemas afectados por actividades de alto impacto como la industria o la minería, una mejor ordenación territorial preservando la óptica de la interconectividad de las infraestructuras verdes, facilitando la integración de criterios de conservación biológica en planes sectoriales de agricultura y de gestión del agua, fortaleciendo el control de la importación de especies exóticas invasoras, facilitando, consolidando la coordinación con las comunidades autónomas para contener su expansión y garantizar la preservación de espacios. Deberemos detallar cada una de estas líneas de trabajo en programas específicos coordinados con comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia y otros departamentos ministeriales fundamentales para esa mejor ordenación del espacio, empezando, obviamente, en un momento como este, si cabe, aún con mayor motivo, por los departamentos de agricultura y de turismo, así como por el reto demográfico al que antes aludían. En este contexto, confiamos en poder disponer de un primer plan de actuación de choque para el periodo 2021-2022, que supere los 5 millones de euros en inversión de presupuesto público. En paralelo, nuestros bosques, que constituyen ecosistemas complejos y ofrecen funciones de regulación ecológica críticas, merecen un lugar protagonista en la recuperación, una iniciativa que debe acogerse a las ya lanzadas por la Unión Europea. Servicios ambientales como el cuidado y manejo han estado atomizados, a veces incluso maltratados y, desde luego, siempre mal reconocidos en nuestro país. El nuevo horizonte europeo de los programas de desarrollo rural ofrece un marco de oportunidades para el sector de la silvicultura, al reforzar los enfoques de gestión integral del medio y propiciar la bioeconomía y los servicios ambientales de nuestros bosques. España ha de participar y beneficiarse de este nuevo impulso y, por ello, la revisión en curso de la Estrategia Forestal Española incorpora las nuevas exigencias en materia de cambio climático, transición energética y reposa sobre los principios de la economía circular y el desarrollo rural sostenible. Esta visión renovada del capital social y económico de nuestros bosques permitirá también fomentar sinergias con la lucha contra la despoblación, potenciar el reconocimiento de las tareas de custodia y cuidados del territorio y, por supuesto, anticipar, prevenir, luchar contra los incendios forestales. Destaca, por ello, el apoyo a las comunidades autónomas en el mantenimiento de los bosques, la adecuación de la gestión forestal a las metas de cambio climático o la gestión sostenible de las explotaciones forestales y conservación de los montes. Mano a mano con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el que debemos también impulsar otras iniciativas fundamentales para la preservación de la biodiversidad, como son la progresiva sustitución de biocidas, antibióticos y fertilizantes con mayor incidencia ambiental por alternativas menos perniciosas para la biodiversidad. Trabajar en agua, trabajar en biodiversidad, trabajar en un contexto común que nos permita consolidar y fortalecer los beneficios sociales y ambientales en favor del beneficio económico del campo. Un sistema agroalimentario estratégico para España, no solo por su importancia económica, sino también por su importancia ambiental y social, por su importancia cultural, como elemento vertebrador y cohesionador del territorio, una fuerza y compromiso social de este sector que se ha hecho patente durante la crisis. De la huerta a la mesa es la iniciativa que nos propone que debate hoy el Colegio de Comisarios de la Unión Europea. Junto a ello, las sucesivas reformas de la política agraria común y de la política pesquera común que refuerzan cuestiones relacionadas con la protección del medioambiente y la biodiversidad en las que España está bien situada. Una acción por el clima que debe ser incluida también como objetivos prioritarios y reconocidos por nuestros esquemas nacionales. En el caso de la PAC, para el periodo post-2020, el 40% de la financiación total dedicada a su aplicación debe contribuir a estos objetivos. Insisto, debemos estar bien situados. Pero en esa recuperación de medio plazo decía la economía verde y la economía azul. Una economía azul en la que la gestión del agua es prioritaria, protagonista. El agua es un elemento singular, particular, especial para el desarrollo, para el bienestar de las personas, para las actividades económicas. Es un elemento con el que cada cultura, cada región se relaciona de una manera particular, especial. Y su sensibilidad al cambio climático nos obliga a planificar y gestionar este recurso con mucho más cuidado, teniendo en cuenta escenarios futuros en los que las inundaciones o las sequías serán más frecuentes. El nuevo ciclo de planificación del agua que se inicia ahora es una de las medidas más estratégicas de esta legislatura. Llevará tiempo, porque lleva tiempo. Cada ciclo de planificación lleva tiempo. Pero nos debe llevar a un acuerdo, a un consenso, en el que la concepción del acceso al agua reforzado con la capacidad de gestión en escenarios extremos, sea un diagnóstico, responda a un diagnóstico compartido. Ultimamos ya la actualización de los mapas de peligrosidad y apostamos por las infraestructuras verdes como sistemas de filtrado y cuidado del recurso. Son múltiples las actuaciones previstas ya para el año 2021 la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos que permitirán la conservación del dominio público hidráulico, la gestión del riesgo de inundación y la recuperación ambiental de masas de aguas subterráneas. Hemos de prestar atención especial a la calidad del agua y a la lucha contra la contaminación. Contaminación del agua con sustancias clásicas, contaminación del agua cada vez más con sustancias novedosas como la creciente presencia de microplásticos o de antibióticos. Además de la aprobación del plan de depuración saneamiento eficiencia ahorro y reutilización plan de SEAR y de las inversiones programadas por las autoridades competentes para mejoras en los sistemas de aglomeraciones urbanas incursas en procedimiento de infracción ante la Unión Europea los planes hidrológicos deben prever también inversión pública para plantas depuradoras y de regeneración que generan empleo local y mejora de la calidad del agua. Una economía azul que se completa con el mar un país rodeado de mar que debe prestar mayor atención a la sostenibilidad de mares océanos costas y de la biodiversidad que les ofrece o que nos ofrece esa riqueza dependemos del océano para protegernos de los efectos más violentos del cambio climático es un termostato natural fundamental esencial es también una fuente de riqueza en muchos frentes nuestro objetivo es lograr un 30% de la superficie marina protegida en el año 2030 y ordenar los usos del espacio marino de forma compatible con la preservación de la biodiversidad y la protección de la franja del litoral fundamental para el sector turístico y por tanto para nuestro PIB en línea con las obligaciones internacionales europeas el impulso al acuerdo multilateral para la protección de la biodiversidad más allá de las aguas jurisdiccionales y tantas otras prioridades de la agenda 2030 marcada por Naciones Unidas o la Unión Europea junto con las administraciones locales proponemos movilizar inversiones para transformar el manejo de la franja del litoral teniendo en consideración los impactos del cambio climático y desarrollando una gestión integrada garantizando el disfrute público de nuestras costas vuelvo a recordar las lecciones aprendidas del temporal Gloria y los seis que le precedieron este mismo año a la estrategia para la protección de la costa española en 2020 se propone sumar un plan de acción específico con una inversión de hasta 190 millones de euros en los próximos tres años para restablecer el buen estado de nuestro litoral incrementando su resiliencia y redundando en la reactivación del sector turístico una inversión que puede generar empleo directo o indirecto durante su ejecución pero también en el sector turístico una vez estén en servicio estas inversiones y si el corto y el medio son importantes también lo es el largo plazo necesitamos construir sólidas y estratégicas bases de futuro un verde resiliente un verde de largo plazo un verde que entienda el valor de nuestro capital natural además de las inversiones estratégicas que permiten acelerar la salida de la crisis socioeconómica a corto plazo necesitamos restablecer un crecimiento compatible con los equilibrios y límites ambientales necesitamos construir sobre seguro y esto significa anticipar resiliencia preparándose para enfrentar los riesgos que sabemos que se avecinan y posicionarnos adecuadamente para aprovechar nuestras ventajas competitivas ante las oportunidades de medio y largo plazo que ya se visualizan esta crisis nos ha enseñado que es esencial que seamos capaces de anticiparnos a los impactos del presente y a las amenazas futuras y sobre ellas la ciencia nos ha dicho mucho durante mucho tiempo desarrollar una economía de resiliencia segura priorizando la adaptación a los efectos del cambio climático es clave para reforzar la solidaridad de nuestro sistema España se enfrenta a importantes riesgos derivados del cambio climático sectores clave de nuestra economía como la agricultura la civil cultura el turismo el transporte la solvencia de nuestras infraestructuras incluidas las energéticas o las urbanas dependen estrechamente del clima hay otros muchos ámbitos esenciales para nuestro bienestar como la salud humana la biodiversidad o la vivienda que también se ven afectados directamente por el cambio climático según estimaciones de la agencia europea de medio ambiente los eventos extremos relacionados con la meteorología y el clima han causado en España unas pérdidas económicas directas superiores a los 37 millones de euros en los últimos 30 años aquí será fundamental avanzar en los sistemas de alerta temprana apostar por la gestión sostenible del agua por la gestión del riesgo de inundaciones en nuestras costas por infraestructuras y ciudades seguras son áreas en las que ya estamos sufriendo en la actualidad y que con toda probabilidad aumentarán en severidad con el paso de los años si no hacemos nada para evitarlo por ello el borrador del nuevo plan nacional de adaptación al cambio climático responde a esta filosofía y constituye una herramienta para construir un país menos vulnerable más seguro más resiliente a los impactos y riesgos del cambio climático el plan incide por un lado en la necesidad de mejorar la gestión del riesgo de desastres a través del refuerzo de los servicios climáticos la modelización de impactos los sistemas de alerta temprana por otro prioriza actuaciones de recuperación de la morfología y dinámica de los sistemas naturales cuencas hidrográficas límites marítimo-terrestres con un enfoque proactivo respecto a sequías y reubicaciones planificadas en la costa estas soluciones basadas en la naturaleza pueden constituir importantes fuentes de empleo como decía antes y entre las líneas de acción más importantes que se proponen para el debate público destacan cuestiones como reforzar los sistemas de monitoreo de agua infraestructuras para reducir el riesgo de inundaciones y sequías en zonas especialmente vulnerables proyectos de recuperación y restauración de llanuras aluviales restauración de ecosistemas degradados superficies en riesgo de desertificación actuaciones para mejorar la resiliencia de las infraestructuras restauración de hábitats de todo tipo fomento de herramientas de gestión de ecosistemas y proyectos para responder para responder al aumento del nivel del mar y riesgos costeros pero también trabajando en sectores estratégicos de nuestra economía que pueden verse particularmente afectados por los impactos que ya padecemos por ejemplo el turismo un turismo especialmente sensible a los eventos metrológicos extremos sobre las infraestructuras y sobre la oferta y demanda del turismo costero o de nieve un turismo que está sufriendo en estos momentos el recorte del turismo internacional las limitaciones de la movilidad asociadas a la pandemia en todo el mundo además de las medidas de protección se contempla potenciar servicios turísticos de carácter sostenible y líneas de financiación para la renovación integral del turismo español y su revalorización o por ejemplo la salud pública tan dependiente de los esfuerzos para reducir los niveles de contaminación atmosférica a los espacios urbanos y tan expuesta a la aparición o expansión de nuevas enfermedades campos en los que es imprescindible trabajar codo con codo pero ya hemos empezado a cambiar cosas hemos empezado a orientar ese debate sobre el futuro en el que todos los campos de actuación tienen un espacio reservado en el que debemos anticipar los grandes debates para construir respuestas correctas por ejemplo en el ámbito de la energía al que aludía antes energías del futuro con desafíos de presente y de futuro a medio y largo plazo ese desarrollo de las energías renovables de las que hablaba antes su integración en los sistemas la ordenación estable de su crecimiento el funcionamiento las señales de mercado los nuevos modelos de negocio la nueva participación en una red mucho más tupida mucho más compleja y bidireccional plantean desafíos diferentes contamos también con desarrollos tecnológicos en los que sabemos que las cosas pasarán rápidamente y para las que tenemos que estar preparados el desarrollo de las renovables el almacenamiento son fundamentales para toda Europa y para gran parte del resto del mundo inmerso en una carrera por liderar estos desarrollos en los que todos podemos salir ganando si no perdemos el tren con la vocación de arrancar de forma inmediata identificando las capacidades tecnológicas industriales existentes en nuestro país y los desafíos pendientes de respuesta hemos lanzado a consulta pública varios documentos estratégicos previstos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima deben identificar las palancas de actuación pública y privada en este campo para nuestro país documentos como la hoja de ruta para el desarrollo de la eólica marina y las energías del mar en España la hoja de ruta del biogás pensando en el gas renovable y las infraestructuras de transporte de las que ya dispone nuestro país la estrategia de almacenamiento energético o la hoja de ruta del hidrógeno renovable en el caso concreto del hidrógeno el enorme potencial renovable de nuestro país hace viable su generación a costes competitivos lo cual supone una ventaja inmensa frente a toda la Unión Europea especialmente los países del norte que previsiblemente se convertirán en importadores de hidrógeno en los próximos años se trata de un vector energético imprescindible para abordar la descarbonización de forma competitiva en aquellos sectores como la industria con emisiones cuya reducción cuya mitigación en proceso industrial es más complicada por lo que ser capaces de posicionarnos en este ámbito es también una palanca de competitividad directa e indirecta en la industria del hidrógeno pero también en el resto de la industria nacional en particular la electrointensiva apoyar ahora con IMAX de Masí estas tecnologías emergentes y modelos y modelos de negocio de futuro envía las señales adecuadas hacia el inversor responsable que queremos atraer y posicionaría España como líder en estos sectores en un futuro próximo invertir hoy en investigación en innovación para el desarrollo de estas tecnologías útiles en la reducción de emisiones en la conservación de la naturaleza y en la preservación de una energía a precios predecibles asequibles es fundamental para reducir su coste en el desarrollo y beneficiarnos de ventajas comparativas y márgenes de competitividad en el futuro apostar por la innovación por las patentes por el conocimiento son fundamentales para esa economía que queremos construir también será imprescindible desarrollar habilidades y reforzar nuestro catálogo de formación profesional el elenco de profesiones afectadas las cualificaciones profesionales que se requieren exige repensar nuestros modelos de formación sabemos que esto nos ayudará a capitalizar las oportunidades de empleo que han de surgir de la recuperación verde que Europa planea algo parecido ocurre con la transición hacia una economía circular un pilar central del proceso de reactivación económica en clave ecológica un pilar para la modernización de la industria serán necesarias nuevas tecnologías nuevos materiales nuevos procesos nuevos servicios y modelos empresariales así como el cambio integral en los hábitos de comportamiento de consumidores y todo tendrá repercusión en la mayor parte de los sectores en las próximas semanas aprobaremos la estrategia española de economía circular por fin después de meses de trabajo una estrategia que pondrá las bases para superar la economía lineal y avanzar hacia un modelo de producción y consumo en el que el valor de los productos materiales y recursos se mantenga en la economía el mayor tiempo posible mejorando la eficiencia minimizando la generación de residuos la estrategia marcará objetivos para esta década que nos deben permitir reducir en un 30% el consumo nacional de materiales y la generación de residuos deberá reducirse alrededor de un 15% o que nos permitirán situar las emisiones de gases de efecto invernadero del sector residuos por debajo de los 10 millones de toneladas la estrategia de economía circular identifica seis sectores prioritarios construcción agroalimentario pesquero y forestal industrial bienes de consumo turismo y sector textil en particular es fundamental aprovechar las oportunidades que ofrece la economía circular para desarrollar una industria europea centrada en el reciclaje y además queremos poner en marcha todo un paquete normativo en esta materia comenzando por una nueva ley de residuos que esperamos poder sacar a información pública en las próximas semanas abordando también el reto de los plásticos de un solo uso cuyo crecimiento como consecuencia de las medidas higiénicas y de precaución de estas semanas nos preocupa enormemente esta normativa establecerá objetivos ambiciosos que requerirán cambios importantes en la gestión en el empleo de materiales decía antes y por tanto exigirá movilizar inversiones que se han cuantificado para España en más de 2.000 millones de euros al tiempo esta evolución puede propiciar la creación de puestos de trabajo que no requieren de un elevado nivel de especialización por lo que podría contribuir con rapidez a absorber parte del desempleo generado por la crisis estos son algunos de los ejes que consideramos más importantes en ese proceso de reindustrialización y modernización de nuestra economía creemos con un gran potencial en la producción de bienes de equipo de alto valor añadido creemos con un gran potencial en la aplicación en el desarrollo de servicios nuevos de sectores que conocemos pero que requieren una modernización y aprovechar el potencial que ofrece con criterios de innovación y sostenibilidad el impulso industrial puede generar empleo de calidad y estable y contribuir a los esfuerzos de descarbonización y protección de la naturaleza que tanto nos importan quiero transmitirles por último mi determinación mi compromiso para que España aproveche este impulso para que no perdamos perdón ni media oportunidad de las que tenemos por delante y todo esto es siempre más fácil si lo hacemos juntos desacoplar nuestro precrecimiento nuestro progreso del consumo de energía fósil del consumo de recursos de manera ineficiente es uno de los elementos más importantes y más inteligentes que debemos conseguir en los próximos tiempos tiene que permitirnos avanzar en la modernización de nuestra industria en la liberación de recursos para destinarlos a proteger a los vulnerables o a mejorar en innovación en investigación y en el futuro transformar España en un país más competitivo más seguro más eficiente más limpio y como decía antes más equitativo más justo ahora más si cabe en un momento particularmente delicado complicado y duro como este muchas gracias confío y me quedo a su completa disposición no solamente para esta sesión sino para siempre que quieran señorías muchas gracias gracias señora vicepresidenta pasamos ahora a la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios intervendrá el grupo mixto saben ustedes señorías que tienen que compartir el tiempo con el portavoz por tanto tiene tres minutos el señor China correa para su intervención gracias presidenta buenas tardes señora ministra buenas tardes señorías señora ministra ahora estamos centrados en una gestión de una crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus pero también en mitigar los efectos colaterales de una epidemia que tendrá efectos devastadores en nuestra economía y en la sociedad de este país soy consciente de las dificultades que entraña gestionar un auténtico tsunami que ha puesto en jaque nuestro sistema sanitario y que ahora amenaza la supervivencia de miles de empresas y millones de empleos en España sin perder de vista que tenemos que recurrir a antiguas recetas para rescatar y proteger nuestra economía también es cierto que esta crisis es una oportunidad para impulsar nuevas ideas y coincido plenamente con su defensa del protagonismo que debe tener la transición ecológica en el proceso de construcción europeo esta epidemia no nos puede hacer olvidar otra amenaza que sigue estando muy presente y me refiero al cambio climático usted dijo la semana pasada en el congreso que no podemos caer en los mismos errores cometidos en el pasado cuando privilegiamos atajos cortoplacistas basados en la economía fróxil para aumentar para afrontar esta crisis económica suscribo sus palabras pero esa reflexión debe materializarse en una estrategia que tenga en cuenta la realidad de cada uno de los territorios de España señora ministra el cambio climático como afronta la pandemia que vivimos ahora no entiende de fronteras pero también es cierto que las recetas para impulsar una salida verde no pueden ser las mismas para el continente que para un archipiélago fragmentado integrado por ocho islas a más de 1.100 kilómetros de la península le comento esto porque me ha sorprendido muchísimo y así nos lo han transmitido la ausencia de políticas específicas para Canarias en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 que su departamento presentó el pasado día 4 de mayo tenemos por delante señora ministra una tarea casi titánica en Canarias para cometer la doble tarea de rescatar nuestro pilar económico fundamental que es el turismo sin desterrar la obligación de seguir construyendo una sociedad menos vulnerable más segura y resiliente a los impactos y riesgos del cambio climático no será fácil las cifras son espeluznantes el futuro de más del 40% de la población activa de Canarias depende de la recuperación de la conectividad aérea señora ministra sin aviones no tendremos futuro ni a corto ni a medio plazo el sector turístico se tendrá que ir adaptando paulatinamente para por lo menos ser lo menos contaminante posible y no ser tan invasivo una tarea que tendremos que realizar de manera progresiva y con un diálogo permanente entre ambas partes desde mi partido de la agrupación socialista gomera creemos que debemos de trabajar juntos compartiendo conocimientos e intercambiando experiencias para que se respeten los principios ecológicos y para impulsar un pacto verde que englobe a la economía circular la economía azul las energías renovables la eficiencia energética o la resiliencia del cambio climático pero también al turismo más sostenible señorías en mi isla en la agomera estamos totalmente alineados del proyecto de la agomera 100% sostenible creemos ciegamente que esa es la salida porque los efectos del cambio climático son mucho más devastadores que los de esta epidemia pero también somos conscientes de que la estrategia que tenemos que seguir a partir de ahora debe tener en cuenta un nuevo elemento y en una ecuación tan compleja como la que estamos viviendo esto es el serio riesgo de empobrecimiento social y la ruina económica señora ministra nos tendrá siempre a nuestro lado a su lado tanto en la gestión de esta crisis tan dura como en esta política de transición ecológica pero espero que usted también nos tenga presentes en sus decisiones su tiempo ha terminado ya acabo ya acabo presidenta Canarias es diferente y las recetas tienen que ser distintas gracias tiene ahora la palabra el excelentísimo señor Marín Gascón señora presidenta muchas gracias señora vicepresidenta bienvenida ante todo mostramos nuestro más profundo y sincero apoyo a todas esas familias que se han visto afectadas por el COVID-19 e incluso han perdido algún familiar nuestras más sinceras condolencias recuerda usted señora vicepresidenta su ya famoso comentario en una entrevista en el diario El País Portugal paró antes venía del este y ellos estaban un poco más al oeste y entonces pudieron parar un poco antes ¿no cree que sus palabras son una burla al sentido común? su estuticia o mala fe es ofensiva hacia la ciudadanía española que ha estado confinada en su casa dos meses centrándonos en la transición ecológica vamos a ver si el cambio climático es un riesgo para el desarrollo sostenible o el verdadero peligro es su política y su proyecto de ley de cambio climático y transición energética veremos cómo mantiene la economía de miles y miles de españoles cómo cuida el mundo rural cómo evita la pérdida de los millones de empleos de la industria tradicional porque la transición tiene que ser justa no sólo con el medio ambiente sino con todos los españoles usted sabe que la energía nuclear es limpia no emite gases contaminantes es absolutamente compatible con sus planes de transición energética y hoy por hoy es la base de nuestra energía sin embargo ya nos tiene preparado el plan de eliminación de la energía nuclear española eso sí nosotros eliminamos la energía nuclear española y compramos la francesa que nos cuesta infinitamente más y no da de comer a ningún español para hacer frente al cambio climático es fundamental resolver el problema de la escasez de agua y la sequía estructural no se lo digo yo señora vicepresidenta se lo dicen los agricultores todos los días sin un sistema nacional de gestión de recursos hídricos su transición nos conduce de nuevo al empobrecimiento de nuestro territorio ¿es consciente de la importancia de un plan hidrológico nacional? le exigimos que cumplan las normas que regulan los trasvases del tajo segura y que no pongan más trabas a que llegue el agua a los agricultores de Levante sencillamente porque ya no les botan por cierto no sólo no van a darles agua a los murcianos sino que por lo que se ve les van a dar cero ayudas por la borrasca gloria y si se las conceden eso sí a Cataluña y Baleares por otro lado usted ha indicado que no manda agua a Murcia porque los agricultores son los responsables de contaminar el mar menor eso señora vicepresidenta es completamente falso y usted lo sabe pues los agricultores no han hecho otra cosa que cumplir las normas que ustedes les dieron Vox ha presentado un plan de cuatro simples y baratas medidas para mejorar la situación del mar menor que ustedes no quieren aplicar porque están en desgastar a un gobierno autonómico que no piensa como ustedes el invierno demográfico es una auténtica amenaza existencial para España de mantenerse las tasas actuales de natalidad y de esperanza de vida el tramo quinquenal de más edad y más numeroso en 2055 será el de 75 a 79 años y el segundo más numeroso entre 80 y 84 años parece que está muy lejos en 2050 pero lo que es una realidad es que usted va a hacer una transición ecológica para un auténtico geriátrico muchas gracias gracias señor senador tiene ahora la palabra el excelentísimo señor Fernández Viadero gracias señora presidenta buenos días señora ministra y el resto de señorías desde el partido regionalista de Cantabria le queremos hacer llegar una serie de cuestiones que nos ocupan y preocupan en mi región en Cantabria si algo ha dejado evidente por desgracia esta pandemia que hemos sufrido es la importancia que tiene para la sostenibilidad ambiental el mundo rural esa primera reflexión quería dejar ahí sobre la importancia de todos aquellos que vivimos en los pueblos también quería formularles al tener poco tiempo una serie de cuestiones que afectan de su departamento a mi región en primer lugar sabrá usted que tenemos una obra de vital importancia medioambiental como es el subfluvial de Santoña una obra que está paralizada y que afecta a la reserva natural más importante del norte de España como son las marismas de Santoña Victoria y Joyel obra que Europa impuso y que con su paralización se está vertiendo agua sin cumplir con los parámetros de depuración que marca la Unión Europea a la marisma algo que es realmente inaceptable esto hace no solo que se contamine esta gran reserva sino que también se resienta el turismo dado que la playa de Berria no se le da con cede la bandera azul problemas económicos también de índole del marisqueo mi pregunta es ¿cuándo van a poner en marcha la finalización de esta obra? en segundo lugar hubo un compromiso de dotar de un millón de euros adicional a la confederación hidrográfica del Cantábrico para el mantenimiento de los cauces de los ríos nos gustaría saber si esto se ha hecho en tercer lugar ¿cuándo se formalizará el convenio para solucionar los problemas del río Saja en su zona baja? hay que devolver al río lo que es del río y esto nos afecta en Cantabria ayuntamientos como Mazcuerras Cabezón de la Sal la ciudad de Santander puede encontrarse con un problema de abastecimiento de agua este verano ¿va el ministerio a agilizar los plazos que ahora mismo se encuentran paralizados para que haya un trasvase del Ebro para la ciudad de Santander? sabemos que esto está paralizado en la CHE en la Confederación Hidrográfica del Ebro y creemos que es de sumo interés llega el verano y no quisiéramos que nuestra capital tuviera o sufriera problemas de abastecimiento de agua también nos gustaría saber cómo se verá afectado el plan de acción de educación para la sostenibilidad con el COVID-19 en cuanto a su aprobación y presupuesto en definitiva me gustaría que nos contestase a estas cuestiones que le planteamos desde Cantabria porque no queremos que zonas como la Marisma de Santoña sufran esa hipoteca climática que usted antes nos mencionaba muchas gracias gracias señor senador tiene ahora la palabra el excelentísimo señor Egea Serrano por tiempo de tres minutos gracias señora presidenta señora vicepresidenta hoy vengo aquí a pedirle ayuda para la provincia de Teruel porque vemos que la transición ecológica puede terminar de hundir el futuro de un territorio frágil que es además uno de los más despoblados de Europa a las pérdidas económicas que se prevén con la crisis del COVID debemos añadir en nuestro territorio el 10% del PIB adicional que supone el cierre de la central térmica de Andorra la transición justa no avanza hemos llegado al final del camino estamos ya a las puertas del cierre anunciado desde hace años las subcontratas de la térmica ya están despidiendo a sus trabajadores sin alternativas de empleo a otros Endesa los traslada afuera durante los últimos años la gente se está marchando de estas comarcas porque no hay expectativas de futuro no se trata de cubrir los puestos de trabajo de la central térmica lo que necesitan nuestras comarcas es una transición hacia otro modelo productivo que genere nuevos motores económicos de empleo en diversos sectores no solo en las energías renovables que además crean pocos puestos de trabajo sabemos que es una empresa complicada pero no es algo que deba acometer en solitario debe implicarse el gobierno en su conjunto para asumir esfuerzos la inmensa transformación energética que va a realizar este país debe realizarse de forma coherente y responsable con los territorios y sus gentes no es así en nuestro caso no planteamos un debate entre centrales eólicas sí o no se trata de que su ubicación se armonice con la ordenación del territorio con la protección de los mapas del paisaje con la calidad de vida en los pueblos y con la economía de sus sectores productivos la apuesta por este tipo de energías debe tener como objetivo construir un sector energético industrial y tecnológico que impulse el desarrollo sostenible de Teruel frente a una explotación meramente extractiva sumando los proyectos en marcha y proyectados llegaremos a tener instalados más de mil aerogeneradores algunos de ellos en zonas de alto nivel natural y con un gran potencial de desarrollo turístico ¿cómo es posible que se planteen y se aprueben parques eólicos en zonas donde se vive del turismo? queremos invitarla a conocer la comarca del Matarraña la llaman la Toscana Española y donde hay empresas que quieren llenarlas de molinos también podemos presentarle el caso de una empresa turística que crea seis empleos en un pueblo de 150 habitantes Formiche donde a 2.500 metros le están instalando una central con los molinos más grandes de Europa que terminarán provocando su cierre nadie les ha consultado nada pueden hacer por alegar están desprotegidos también tenemos centrales en suelo privado centrales que no van a aportar ingresos constantes a sus localidades pero que van a limitar su desarrollo entramos en una especulación peligrosa ¿cómo es posible que se hipoteque el futuro de los pueblos sin darle nada a cambio? un molino de tipo medio alimenta 3.000 hogares y la rentabilidad que repercute en el territorio es de apenas el 3,4% en otros países como en Dinamarca es el 25% y en Francia el 33% lo que se debe repercutir en los municipios y territorios donde se instalan nos duele que se hable que se nos diga que va a haber un gran impacto sobre el empleo en estas zonas cuando en realidad es casi cero voy terminando ya señoría dos palabras los que construyen y realizan los mantenimientos de estos parques vienen de fuera y se van y tenemos los ejemplos de los complejos eólicos más grandes de España en Maranchón y Huelva donde no solo no aumenta la población sino que disminuye muchas gracias gracias señor senador tiene la palabra el excelentísimo señor Catalán Higueras por tiempo de tres minutos muchas gracias señora presidenta señora ministra señorías muy buenos días bueno mis primeras palabras como se ha dicho anteriormente tienen que ser de recuerdo y condolencias a las víctimas del coronavirus y también a sus familiares estamos viviendo auténticos dramas y he de felicitarme también por la apuesta decidida que decía la ministra por el agua porque una de las de las cuestiones que ha evidenciado la pandemia que estamos viviendo ha sido o es la importancia de garantizar la seguridad jurídica y de también de cubrir las necesidades esenciales del ser humano en este caso concreto el abastecimiento de agua y de alimentos y preferentemente si es de producción nacional muchísimo mejor pues bien señora ministra en estas garantías en navarra tienen un nombre canal de navarra el desarrollo completo del binomio navarro pantano de itoiz canal de navarra garantizará que más del 60% de la población de la comunidad foral de navarra tenga garantizados el abastecimiento de agua en cantidad suficiente y de calidad sanitaria adecuada en el caso concreto de la zona sur de navarra de la ribera de navarra una de las zonas con mayores necesidades hídricas y también más deprimida de la comunidad va a garantizar su desarrollo su progreso y también el abastecimiento humano el industrial a la industria agroalimentaria también y como no también al sector primario con la transformación de secano a regadío de 21.000 hectáreas y por lo tanto señora ministra es imprescindible el desarrollo completo de la segunda fase del canal de navarra con dos tubos construidos a la vez y hoy lamentablemente tristemente señora ministra debemos denunciar el desinterés el olvido la ignación de su ministerio con esta obra miren señorías el 14 de marzo del año del año 2018 21 años después de constituirse la sociedad pública canal de navarra responsable de la ejecución de la obra y de la que su ministerio tiene el 60% de la participación adjudicaba por un millón 100 mil euros la redacción del proyecto y un estudio de alternativas constructivas en el primer caso daba 16 meses de plazo y en el segundo de seis pues bien han transcurrido dos años y se han incumplido los plazos y también los compromisos adquiridos desde nuestro punto de vista señora ministra es una auténtica tomadura de pelo en primer lugar por lo que representa con un gobierno de navarra con socios nacionalistas y populistas que son un lastre para el desarrollo de esta infraestructura y por otro lado la dejadez y la desidia que evidencia su ministerio señora ministra es que además la cuestión es más grave todavía si cabe porque se está actuando con un oscurantismo vergonzoso no se está dando la información pertinente ni siquiera a este senado ni siquiera además se está respondiendo a las peticiones de información de los ayuntamientos de los partidos políticos de los sindicatos de riego de los agricultores señora ministra en un país democrático creemos que es inadmisible que un ministerio actúe con tanta falta de transparencia y por eso le pedimos que nos informe sobre la situación real y si no que nos facilite la información pertinente y por otro lado señora ministra nos gustaría conocer las previsiones de su ministerio en relación a la hora de minimizar las consecuencias de las inundaciones que se producen ha terminado su tiempo acabo ya señora presidenta que se producen periódicamente en la zona media y en la ribera de navarra en este momento en los presupuestos generales del estado del 2018 hay una partida de 7 millones de euros para limpieza del cauce del río Ebro por navarra que está prácticamente sin resultar luego vendrán las lamentaciones señora ministra muchas gracias gracias señor senador pasamos ahora al turno del grupo parlamentario nacionalista en el senado tiene la palabra excelentísimo señor clavijo muchísimas gracias señora presidenta buenos días señora vicepresidenta quería comenzar agradeciéndole la generosidad que ha tenido la presidenta con la interpretación del reglamento y a mi compañera Maite también estos minutitos que me cede su intervención y lo lamento al letrado si lo he hecho pasar un mal rato pero bueno creo que es importante y quería como senador de la comunidad autónoma de canarias en el día de hoy pues hacer algunas aportaciones en tono positivo y constructivo hemos pedido seguir la intervención de sus objetivos departamentales y también sobre todo el plan hacia la transición y hemos notado algunas ausencias que creo que estamos a tiempo de poder corregir y poder contribuir para que este plan efectivamente reconozca y tenga en cuenta todos los territorios hemos notado que en el caso de canarias que es un territorio bueno con alto valor ecológico pero también mucho más digamos adverso hacia los cambios climáticos mucho más vulnerable hemos notado que no está en ninguna parte en concreta del plan presentado por su departamento creemos que es importante que la biodiversidad canaria que los riesgos y la necesidad de hacer convivir una industria como la turística de la que depende más de un tercio del empleo y de la que depende un tercio de nuestro producto interior bruto con esa conservación de nuestro territorio esa transición ecológica ese cambio de modelo energético es importante que sea tenido en cuenta en ese plan tenido en cuenta desde un punto de vista normativo pero también tenido en cuenta señora ministra desde un punto de vista de líneas de financiación concretas y específicas para poder acometer en un territorio tan frágil y desde luego alejado del continente como el nuestro para poder acometerla desde el offshore desde líneas específicas de IMAX de magia hasta líneas específicas también desde un punto de vista educativa para poder afrontarlo con todas las garantías y hacer nuestro territorio sostenible desde un punto de vista medioambiental pero también para los más de dos millones de ciudadanos que viven en nuestro territorio muchas gracias gracias señor senador por ajustarse al tiempo acordado tiene la palabra ahora la excelentísima señora Rivero Segalas muchas gracias gracias presidenta gracias ministra por venir a comparecer a esta cámara retomamos las comparecencias desde que en febrero las dejamos en el congreso y de hecho lo retomamos donde lo dejamos pero no como lo dejamos es evidente que la COVID-19 esta enfermedad pandémica ha modificado el mundo y sin duda nos deberá servir como aviso para modificar también nuestra manera de relacionarnos con él debemos ser prudentes en esta situación todavía de pandemia en la que estamos inmersos pero sin duda como en todas las crisis esta situación nos abre oportunidades no hablaré de oportunidades sin lamentar en primer lugar lo que esto nos está ocasionando y todavía hoy a nivel humanitario y lo que está ocasionando y nos ocasionará a nivel económico pero no me extenderé en ello porque su ministerio tiene muchísima materia usted nos ha hablado de líneas generales que en gran medida compartimos pero nos gustaría entrar al detalle en algunas de ellas si no lo conseguimos ya le digo porque no tenemos tiempo ilimitado nos reservamos el derecho a hacer aquellas iniciativas y le agradecemos el hecho que se pusiera a disposición le decía que toda crisis comporta oportunidad y en este sentido el parón al que nos ha obligado la pandemia nos ha enseñado que ha mejorado la calidad del aire y del agua el mundo rural además se ha dibujado como una oportunidad para aliviar la población altamente concentrada en las zonas rurales además de un entorno con una elevada calidad de vida y con un elevado contacto con la naturaleza todo ello se ve a otro nivel y sin tantas prisas aunque este mundo rural hoy está inmerso en el siglo XXI y las nuevas tecnologías lo han reposicionado en el mundo sin duda para afrontar este reto demográfico hará falta escuchar al mundo rural ministra hacer pedagogía inversiones proporcionadas que no lo desvirtúen y dar oportunidades y sin duda habrá que ser valiente y aplicar discriminación positiva para lo rural lo rural y esa manera de entender la vida se han mostrado como lo más parecido a aquello que nos conviene señora ministra es mucha materia y le pido disculpas si voy salpicando temas intentaré irlos ordenando en primer lugar usted sabe que ya hace cuatro años presentamos en el Parlamento de Cataluña en el gobierno Puigdemont y dirigiendo el conseller Rui una ley de cambio climático en Cataluña que fue la primera del Estado fue recurrida por el Partido Popular para aquel entonces usted se mostró contraria a ese recurso y partidaria que teníamos que legislar en ese sentido le agradecemos esa postura cuatro años más tarde del acuerdo de París el Estado español no tiene ley de cambio climático y hoy usted ha anunciado de hecho creo que lo anunció ya en el Congreso aunque no ha tenido mucha repercusión mediática y hoy ha anunciado que va a entrar en el Congreso estaremos atentos seremos propositivos señora ministra y nos tendrá para aportar en esta ley respecto a residuos como usted también ha indicado hemos observado que ha aumentado tanto en el ámbito doméstico como en el hospitalario y sanitario el consumo de material plástico sobre todo de un solo uso creemos que además esto va a seguir aumentando según un informe del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicado en 2019 la contaminación por plásticos es uno de los principales problemas ambientales del planeta en ese sentido y sí que es cierto que nos ha apuntado usted ya la estrategia de economía circular y que habrá regulación respecto de la ley de residuos le preguntamos que medidas piensa adoptar este ministerio no solo para frenar la tendencia sino para profundizar en la necesidad de avanzar en una economía circular y baja en carbono desde el ámbito de residuos y recursos nos ha dado algunas ideas pero si nos concretara objetivos pues sería mejor el próximo 5 de julio de 2020 además señora ministra usted sabe que es el plazo para que España transponga las nuevas directivas de residuos derivadas del paquete de economía circular modificaciones de la directiva marco de residuos directiva de deposición y directivas de envases y residuos de envases cuál es la previsión del ministerio para la transposición queremos saber también señora ministra para cuando el proyecto de ley para modificar la ley de costas no sé si se ha referido a ello porque ha habido un momento que discutiendo el orden del debate he perdido un momentito su intervención le disculpo si ha hecho alguna referencia a ello y no la ha podido atender respecto del Gloria señora ministra usted anunció en su comparecencia en el congreso que el 17 de febrero el gobierno declaró de emergencia las obras para reparar los daños provocados por Gloria y para asegurar la ejecución de intervenciones sin demora especialmente en los puntos afectados del dominio público marítimo terrestre los daños del temporal según el gobierno para Cataluña eran de 5,7 millones de euros ¿qué porcentaje señora ministra de los desperfectos ocasionados por este temporal en Cataluña ya se han ejecutado o abonado a los trabajadores autónomos o empresas afectadas respecto del delta del Ebre usted nos ha hablado hoy de presentar este programa anunciarlo si no me equivoco a finales de verano ha dicho y tenerlo para final de año nosotros le pedimos en este sentido que haya una reunión ministerial con el departamento de territorio y sustentabilidad de la Generalitat de Cataluña también para la cuestión de la regresión del delta para poder establecer el programa de actuaciones y de gestión y el seguimiento de las mismas el territorio ha hecho una propuesta usted lo sabe a través de la mesa del consenso del delta del Ebre la Generalitat ha recogido también las actuaciones que considera necesarias y factibles y pensamos que el ministerio habrá hecho lo propio creemos que habría que poner estas medidas al conjunto de la cogobernabilidad de la cobusqueda de soluciones y de la gestión junta como usted ha referido en la búsqueda de medidas que den respuesta al territorio y en este sentido si nos puede concretar qué medidas está planteando el ministerio para ello y entre estas medidas si se encuentra la de ampliar el caudal mínimo del delta del Ebro en su desembocadura y qué posibilidades ven ustedes para poder restaurar la barra del trabucador en el delta del Ebro para que las salinas de la Trinidad puedan exportar su producción mediante camiones ya para septiembre asegurando además que muchas familias puedan continuar trabajando durante la temporada de verano de hecho en el Congreso los diputados ministra y usted lo sabe también se han aprobado dos proposiciones no de ley referentes a la necesidad de impulsar un proyecto piloto de transferencia controlada de sedimentos desde el embalse de Riva Roja de Ebro a la desembocadura del delta del Ebro así como la redacción y aprobación de un plan de gestión integral de los sedimentos de la conca del Ebro hoy por hoy ninguna de estas dos propuestas se ha llevado a cabo cuál es el posicionamiento del gobierno al respecto la Generalitat sabemos está dispuesta a impulsar esta prueba piloto pero usted también sabe que muchas de las autorizaciones requeridas dependen de su ministerio por ello queremos saber dónde estamos en esto respecto a la calidad ambiental y al cambio climático también para nosotros es importante agilizar trámites que no compliquen o retrasen la gestión y en este sentido creemos que debería darse un levantamiento general de la suspensión de trámites para reactivar las actividades económicas por otro lado vicepresidenta pedimos la territorialización como lo venimos haciendo de las ayudas para dar respuesta específica a cada territorio y hacer las inversiones que pueden ser lo más eficientes posibles porque a pesar de las diferencias sentencias señora ministra en este sentido las comunidades autónomas todavía no pueden gestionar la parte del IRPF que se destina a proyectos de entidades ambientales tenemos un largo recorrido en lo social y no nos lo podemos permitir en lo ambiental ¿qué opina señora vicepresidenta? que por el hecho de estar registradas en Cataluña las fundaciones no puedan optar a las ayudas que se derivan de la recaudación del IRPF para entidades ni a las convocatorias de ayuda de la fundación de la biodiversidad ¿no opina ministra que sería mejor seleccionar por oportunidad eficacia y por proyectos solventes con qué fondos europeos cuentan para finalizar las políticas de naturaleza y qué previsiones de territorialización tienen para estos fondos no podemos dejar de reclamar también medidas para la calidad del aire ligadas a las reclamaciones del transporte público usted nos ha hablado de la importancia de la sostenibilidad en el transporte nos ha hablado de algunas iniciativas franjas horarias teletrabajo transporte a demanda estamos de acuerdo básicamente en ellas pero nosotros hace tiempo que pedimos que se plantee un IVA superreducido para el vehículo eléctrico como una de las medidas que pensamos que puede ser importante van a plantear este IVA superreducido para el vehículo eléctrico por otro lado y también usted ha hablado de ello el principal problema del Estado a diferencia de la Unión Europea es que no hemos conseguido desacoplar la emisión de gases de efecto invernadero con el producto interior bruto es decir no hemos sido capaces de producir más generando menos emisiones por ello ¿qué medidas concretas va a tomar el Gobierno para lograr esta desacoplación más allá de la anunciada del cierre de las centrales de carbón? Respecto del agua y usted ha hablado del ciclo de planificación del agua ¿qué gestiones se han hecho con la Comisión de la Unión Europea respecto de ampliar plazos para el cumplimiento de la normativa eurocomunitaria en materia de agua en especial en los procedimientos de infracción ya que durante el estado de alarma no se han podido ejecutar las actuaciones con normalidad y puede haber sido objeto de carta de emplazamiento dictamen motivado o de demanda y que están sujetos como usted sabe a unos plazos que deben cumplirse necesariamente Señora Ministra respecto del agua yo vengo de una zona de Alpirineo y Larán donde hay agua abundante y somos productores de energía eléctrica muchos de nuestros territorios y ayuntamientos tienen centrales eléctricas y si quería hacerle y yo creo que muchos senadores se han referido a ello cuando han hablado de lo rural pensamos que estas zonas que tienen recursos naturales y que hacen una aportación importante y además en mi comarca por ejemplo hay un 80% de figuras de conservación y vivimos con ello y somos partidarios de ello le digo señora Ministra que tenemos que empezar a legislar para que estos recursos naturales y los beneficios que de ellos derivan puedan redundar también en el beneficio de estos territorios en cuanto a energías muy rápidamente la Unión Europea fija en 2030 el 32% de la energía consumida debe ser de origen renovable esto hace que de mantener igual la demanda de energía debe aumentar anualmente una media de 3,2% ¿cuál es el conograma del gobierno de nuevas subastas de instalaciones de producción de energía eléctrica renovable de aquí a 2030? ¿qué medidas concretas va a implementar el gobierno para potenciar la capacidad instalada de autoproducción? Respecto del precio de la energía nuclear y hidráulica una de las medidas para reducir el precio de la electricidad tal y como se ha reclamado varios sectores de la sociedad incluidos empresarios es la exclusión de la energía nuclear y de la energía hidráulica del mercado mayorista y establecer su precio en base a sus costes de producción el coste de construcción de estas centrales ya está amortizado con lo cual en el sistema actual de precios obtienen unos beneficios extraordinarios su ministerio tiene pensado impulsar alguna medida en este sentido respecto del déficit de tarifa también continuando en energía la competencia para fijar la estructura y la metodología para el cálculo de los peajes de acceso a las redes de electricidad y gas destinados a cubrir la retribución del transporte y la distribución es de la comisión nacional del mercado de los mercados y la competencia de este modo en 2019 estableció que para el periodo 2020 señora senadora tiene que ir terminando muy bien sin introducción señora ministra tiene sentido que las empresas eléctricas y gasísticas de transporte y distribución tengan unos beneficios asegurados tan altos que hacen que los precios de la electricidad y de gas en el estado español sean de los más altos de los países de la Unión Europea y que perjudican tanto a las familias como a la competencia de las empresas y aquí lo dejo porque el tiempo me limita muchísimas gracias gracias es ahora el turno del grupo parlamentario izquierda confederal tiene la palabra el excelentísimo señor Vidal Matas por tiempo de 15 minutos buenos días señora vicepresidenta bienvenida al senado tengo que decir que sus líneas generales las comparto esta visión de futuro probablemente las divergencias vendrán a la hora de la aplicación en los casos prácticos yo creo que no puedo ser tan optimista como usted y creo que a corto plazo la crisis del COVID va a agravar la crisis de la emergencia climática me alegra que usted anunciara la semana pasada la tan necesaria ley de cambio climático y transición energética y le voy a formular un conjunto de preguntas que nos preocupan a las Islas de Baleares sobre este tema dijimos claramente no a las prospecciones que no queríamos que nuestro mar se buscara petróleo que no queríamos que fuera explotado y que no queríamos que se renovaran las concesiones muy a nuestro pesar no nos escuchó y han ido entrando proyectos y tenemos ahora mismo 22 en tramitación y por tanto queremos saber qué van a hacer los van a archivar van a realizar como les pedimos una moratoria para que durante el tiempo que se tramite la ley de transición del cambio climático no entren nuevos proyectos va a blindar y por qué va a blindar señora ministra no entendemos que puedan concesiones que van a acabar en estos periodos se pueden alargar hasta el 2042 como indican algunos medios no entendemos esta medida totalmente contraria al espíritu de la propia ley y si me permite le vamos a poner un caso concreto el caso de Montanazo de es una explotación en Casa Blanca que ya ha finalizado este año su concesión y por tanto por qué renovarla no crea indemnización por qué lo tenemos que alargar el periodo de vida y por qué lo tenemos que hacer encima sin la declaración de impacto ambiental renovada esto no lo podemos comprender entendiendo el espíritu de la ley de cambio climático desde el gobierno de los sillones de las baleas trabajamos muchísimo con el alianza Mar Blanco y tenemos que decir que tuvimos mucho éxito en contra de proyectos de Calle Energy y Lumberger caso a caso y eso es agotador no podemos seguir en esa línea de lucha caso a caso de prospecciones y tuvimos algún éxito compartido con usted justo al llegar al ministerio conseguimos que con nuestro trabajo tuviera éxito con la protección de corredores de estacios del Mediterráneo 460.000 kilómetros cuadrados del mar medio del año protegidos ahora le toca a usted crear un plan de gestión para que en ellos nos explote el petróleo para que en ellos la biodiversidad tenga vida y además más el segundo punto que nos preocupa sobre esta ley usted sabe que en las Islas Parales nos habíamos metido en una meta muy importante en 2025 que no queríamos más vehículos de diésel no queríamos más vehículos contaminantes los medios de comunicación indican que usted en la ley de cambio climático estatal ha renunciado a este hecho me gustaría saber si es verdad o si no es así me alegaría que no fuera así y si es así si ha respetado el acuerdo bilateral en el que se llegó en la negociación para evitar el contencioso en el constitucional donde el Estado garantizaba las Islas Baleares que en la ley de cambio climático estatal habría la previsión de que en las Islas Baleares a partir del 2025 no se pudieran comercializar más vehículos diésel me gustaría que me aclarara estos tres puntos prospecciones y vehículos diésel y hablando de energía comparto su discurso la necesidad de impulso de las energías renovables me ha gustado su referencia a la subasta específica de las Islas Baleares y le pregunto si va a haber más es clave para la generación de ocupación es clave para conseguir nuestros objetivos de reducción de emisiones nos preocupa que el apoyo a las industrias electrointensivas como han publicado también diversos medios vaya en contra de las infraestructuras tan necesarias extrapeninsulares es decir en contra de los cables submarinos de las Islas Baleares y de Canarias en contra de la implantación de las energías renovables me gustaría también que me puntualizara este tema y después de lo que vivimos en Menorca un apagón vergonzoso un apagón de varios días un apagón que ese temporal generó unas grandes pérdidas en esa isla queremos preguntar qué política de conexiones interconexiones entre islas y penínsulas va a tener por cable submarino y cómo está el proyecto del segundo cable me consta que el del primer cable va a buen ritmo queremos hablar también de agua y usted ha dicho que puede ser un impulsor de la recuperación económica lo compartimos la obra pública genera mucho trabajo y tenemos una oportunidad en todo el ciclo del agua por eso no entendemos antes de las elecciones cuando ya la conseller de Mediambient usted ya ministra con el mismo presidente con el mismo secretario de Estado de Recursos Hídricos propusimos un convenio de 60 millones de euros a medias a 50% de Estado y Comunidad Autónoma y parece que ha desaparecido parece que si no hay elecciones ese compromiso no está firme me gustaría saber si ese compromiso sigue firme o fuimos engañados por el presidente Sánchez y por el secretario de Estado Hugo Morán y otro compromiso que me gustaría también esclarecer es la depuradora de Palma Palma es la capital de las villas Baleas Palma tiene un gran impacto sobre su bahía y ahí desde 1993 hay un interés general del Estado declarado para construir esa depuradora el Estado tenía el interés general tenía la obligación de construirlo y parece ser que la gerente de Acuaes ha comunicado que tenemos que asumir los gastos desde las villas Baleas que el Estado va a hacer las obras y después nos va a girar la factura eso no era lo que teníamos pactado eso no era lo que el comando de las villas Baleas esperaba y no entendemos tampoco que se haya reducido el proyecto del proyecto ambicioso que planteaban para Palma por una Palma del futuro a un proyecto de mucha menor capacidad y con un emisario que misteriosamente la opción vierte sobre la Posidonia para veras que nosotros queremos conservar y hablando de conservación de la biodiversidad señora ministra a usted y a mí en nuestra vida política siempre nos unirá la declaración del Parque Nacional la ampliación del Parque Nacional de Cabrera 90.000 hectáreas de Parque Nacional un gran éxito en el Mediterráneo que ayuda a cumplir esos objetivos que el Estado español tiene en la protección del mar pero no entendemos tengo que decir lo que pasó después le posibilitamos que fuera una declaración express lo trabajamos desde el gobierno de las villas Baleas le planteamos que la ley de Parque Nacional preguía esa ampliación porque había continuidad ecológica y después ustedes después de pasar por el Consejo de la Red cambiaron las reglas de juego quisieron la gestión únicamente por su parte y eso ya lo dejé claro lo constitucional los Parques Nacionales lo gestionan las comunidades autónomas ya lo dijo en el caso de Aguastartes tenemos que volver a caer en los juzgados no podemos gestionar el Parque de forma adecuada ¿por qué? ese interés en crear dos parques en paralelo no lo podemos entender le he formulado varias preguntas sobre este tema ministra y tengo que lamentar que tres de las más importantes no se me hayan contestado desde diciembre ¿cuánto personal la han puesto en este parque? yo le diré cero ¿qué inversión económica han hecho? yo le diré cero ¿y qué vigilancia han puesto? yo se lo diré cero por tanto dejen gestionar a la comunidad autónoma la complejidad y todo el parque y quédense para ustedes las relaciones exteriores defensa que tienen mucho trabajo para negociar con la Algeria nuestra propuesta siempre ha sido la conservación y no es una rentificación yo soy nacionalista soberanista pero esto es una dedicación de buena gestión de un espacio tan singular y tan especial como es Cabrera usted ha hablado de la protección de nuestro litoral de las costas de prepararnos para el futuro yo tengo que decirle señora ministra que nos genera dudas qué está pasando en la gestión de las costas todas esas concepciones que ya han acabado que ya han caducado cuántas se han renovado dónde está la transparencia qué está pasando en este litoral qué actuaciones van a llevar a cabo porque es importante le vamos a pedir como usted sabe las competencias en gestión de costas creemos que los archipiélagos tenemos que cuestionar costas porque si no entramos en una maraña administrativa que compleja y que es imposible por parte del administrado y tengo que decir que cara a la temporada que viene la delegación de costas de los Eyes Valas ha sido ausente durante toda la crisis del COVID y por tanto hay muchísimos ayuntamientos que no tienen las instalaciones de temporada a disposición y eso va a generar un problema añadido en este momento y yo le tengo que decir también que compartir su discurso en gloria me encantó no tenemos que repetir errores del pasado no tenemos que el espacio del mar se lo tenemos que respetar el dominio público marítimo terrestre no tiene que haber instalaciones de hormigón ese discurso se lo compro ese discurso me encantó pero qué pasó la práctica no lleva que en el parque natural de Montregó por ejemplo la demarcación de costas ha vuelto a utilizar hormigón para reparar unas pasarelas y un paseo marítimo dentro de un parque natural y encima ha creado nuevas barreras arquitectónicas creo que continuamos en el discurso pero no en la práctica usted ha hablado siempre de la importancia del mar y yo allí le invito a hacer un despliegue potente legislativo para proteger la Posidonia la Posidonia es el mayor sumidero que tenemos en el Mediterráneo desde Iguis Baleares hicimos un decreto pionero hemos hecho un despliegue de vigilancia también pionero en todas las islas copiado en todo el Mediterráneo le pedimos que también nos copien ustedes nos copien en el del Estado porque ahí entre todos vamos a proteger este Amazonas zumbarino que tenemos un tema que ha dicho y que también le doy toda la razón las invasoras las especies invasoras son la mayor pérdida de biodiversidad más si cabe en un archipélago como en las Iguis Baleares más sensible donde la insularidad hace que el efecto de las especies invasoras sea más grave nosotros gestionamos el control de esas especies invasoras pero el problema que tenemos es que no gestionamos ni el puerto ni el aeropuerto por tanto le pido un refuerzo de las medidas en puertos y aeropuertos por ejemplo las serpientes en el Ibiza ha sido una lucha constante hemos tenido resultados espectaculares en forma entera pero si no controlamos los puertos y aeropuertos nunca acabará de la entrada a través de los olivos de las serpientes he de decir que me ha gustado oír el anuncio de una nueva ley de residuos del Estado español y ahí le ofrezco toda la colaboración desde conocimiento y desde ser uno de los gestores que creó la ley de residuos de las Iguis Baleares ley aparejada con la de Navarra que fueron pioneras leyes que avanzaban en temas de microplásticos plásticos de un solo uso sistemas de devolución de depósito de devolución objetivos de reducción ambiciosos que esperamos que ustedes mantengan y que ustedes apoyen incluso creo que las Iguis Baleares puede ser un laboratorio para que ustedes apliquen antes todas las medidas que quieran pero que ya disponen de un marco jurídico para ello les pido que apoyen y no pongan trabas como ha pasado en el pasado llevándonos al constitucional por el principio de quien contamina paga un principio que en teoría todos tendríamos que tener ya más que asumido y le propongo una medida concreta que yo creo que va a ser importante a lo mejor ahí no pudimos trabajar y desarrollarla como queríamos que es la ampliación de la responsabilidad de los productores en productos como las embarcaciones los muebles la ropa creo que en esa línea tenemos que trabajar y especialmente en incorporar todas las directivas europeas pero antes de hablar del futuro de esta ley que seguro que estaremos encantados de colaborar y seguro que cuente con mi apoyo tenemos que cumplir la ley que ahora mismo tenemos y la ley que tenemos la disposición tercera deja claro que el Estado va a ayudar a las comunidades insulares y acepta una ley en el transporte de residuos el transporte de residuos cuesta anualmente a Formentera un millón de euros entre Formentera y Ibiza que lo financia la Comisión de las Illes Baleares ¿por qué? porque no lo financia el Estado todo lo que la ley lo pone ustedes en una respuesta escrita dijeron que habrían puesto 19.000 euros parecía un chiste de mal gusto si lo comparas con el coste tenemos que entender la insularidad y la doble insularidad que tiene Formentera ha hablado también ministra de su abanico del reto demográfico y me voy a sumar a las palabras de los compañeros de Canarias ustedes van a hablar de despoblación van a hablar del reto de fijar población en las Baleares le vamos a hablar de otro concepto de nuestro reto demográfico es cómo aguantar la capacidad de carga cómo no pasar la capacidad de carga para nuestros ecosistemas cómo hacemos posible esa carga de población con nuestros ecosistemas con nuestros recursos con nuestras infraestructuras en un sistema insular que incrementa los costes y en un territorio que ahora mismo prevé a una bajada del PIB del 30% y una una previsión de paro también del 30% para ir finalizando voy entrando en el capítulo del COVID ha sido una gestión diríamos extraña para nosotros de toda la crisis tengo que decírselo todos mi apoyo a momentos difíciles que seguro que han pasado pero para nosotros se ha demostrado que el mando único era un error lo sabíamos en la teoría pero esto ha quedado claro en la práctica en las compras en el día a día por tanto tienen que aprender más al concepto este de cogobernanza porque creo que no estamos utilizando correctamente la terminología o lo que ustedes entienden como cogobernanza como colaborar con las comunidades autónomas como trabajar con los ayuntamientos la realidad es que no se da el COVID sí que ha entendido de territorios finalmente lo han tenido que reconocer y tendrá que reconocerme también en algún momento que no fueron suficientemente ágiles en cerrar según qué territorios y en esos incluye también Baleares que nos habría gustado que hubieran cerrado puertos y aeropuertos muchísimo antes de que lo hicieron tuvimos varios días que lo estuvimos pidiendo el federalismo y el autogobierno se ha demostrado eficaz en la gestión de la crisis el centralismo no se ha demostrado negativo ineficaz tome un ejemplo de lo que ha sido la gestión en Alemania a mí personalmente me ha disgustado y tengo que decirlo la militarización o el espectáculo mediático campaña propagandística del ejército ha sido una crisis sanitaria no una guerra en el vocabulario en la terminología y no niego el papel de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad faltaría más pero ha sido una crisis sanitaria y como tal se tenía que tratar y eso teníamos que decir el estado de alarma que ahora van a pedir una prórroga de un mes entendemos que ha sido un mecanismo útil pero también ha sido un mecanismo de privación de libertad de derechos civiles y eso no puede ser hay cosas que están protegidas por la constitución como es la inviabilidad de un domicilio y eso ministra no puede volver a pasar y entiéndome le pedimos que entienda la diversidad descuesta yo sé que usted conoce perfectamente las yisbaleas conoce perfectamente nuestra realidad por eso la decepción la decepción cuando hemos visto que no se entendía nuestra manera de ser nuestra manera señor reñador ha terminado su tiempo voy acabando si me permite simplemente con un punto tendrían que entender que nuestro clima era diferente nuestras estructuras educativas nuestro modelo económico nuestra diversidad de núcleos y hablen con los ayuntamientos los ayuntamientos han sido los que han tenido la primera línea los que ustedes se han pasado la pelota con el mismo personal sin recursos con una regla de gasto que no pueden ejecutar mire si tiene alguna duda sobre la gestión del COVID se lo digo a todos mis amigos y a todo el mundo llame a la alcaldesa de mi pueblo María Ramón Spurles y se lo va a aclarar los alcaldes han estado al pie del cañón porque ustedes no lo han estado han tenido que trabajar día y noche en la gestión y en el conocimiento del BOE que saldría a horas intereses festivas esas improvisaciones han generado muchos errores que no nos podíamos permitir muchas gracias gracias señor senador es el turno ahora del grupo parlamentario de ciudadanos tiene la palabra la excelentísima señora hormigo león gracias presidenta vicepresidenta buenas tardes señorías me alegra volver a ver a todas sus señorías de nuevo aquí en esta cámara aunque sea con las medidas y distancias de seguridad reglamentaria deseo que este virus no le haya tocado cerca a ustedes ni a ninguno de sus familiares me gustaría recordar también en mis palabras a los 27.650 españoles fallecidos por esta pandemia a día de ayer a sus familiares a los que aún están infectados con mi mayor deseo de pronta recuperación a los sanitarios y a las fuerzas armadas y de seguridad del estado nuestros héroes y deseo que no volvamos a vernos en estas circunstancias también me gustaría felicitar a todos los españoles por su comportamiento durante este periodo ya que hemos sido ejemplo del buen cumplimiento del confinamiento señora vicepresidenta en su comparecencia en el congreso de los diputados del 19 de febrero 2020 comenzó su intervención para dar a conocer las líneas de acción más importantes de este ministerio después de pasar por encima la evaluación de la tragedia que nos azotó entre el 19 y el 23 de enero de este mismo año la borrasca gloria a esta evaluación le dedicó 11 minutos y 20 segundos de su intervención de una hora y media del total en esta ocasión ha repartido esos 11 minutos entre el delta del ebro la borrasca gloria y el COVID-19 en esta cámara la cámara alta aún no había comparecido teniendo en cuenta que usted es ministra de transición ecológica desde la legislatura pasada más de un año no sé si por cuestión de agenda por cuestiones de importancia o porque no creo yo necesario comparecer en esta cámara señora vicepresidenta el trabajo se le acumula comenzó esta legislatura como he dicho antes con la gestión de las consecuencias que trajo la borrasca gloria y ahora estamos en plena pandemia provocada por el COVID-19 aún y aún no ha presentado en esta cámara las líneas generales de su ministerio en eso estamos como comprenderá ciudadanos no vamos a dejar que la tragedia de la borrasca gloria como la crisis del COVID-19 pasen de puntillas en esta comisión cada cosa tiene su tiempo y cada cosa tiene su momento ahora debemos centrarnos en las líneas generales de este ministerio por supuesto que entendemos que lo que presentó el 19 de febrero de 2020 ha tenido que ser modificado porque la vida de los españoles ha sido modificada a golpe de realidad la realidad de un virus que ha atacado cruelmente pero eso no quita para que hoy exponga las nuevas líneas de su ministerio y le pedimos una comparecencia única y extraordinaria sobre el COVID-19 creemos que es lo suficientemente importante como para convocarla no venimos a entropecer su trabajo pero sí exigimos transparencia y comunicación cuando la presidenta de la mesa nos llamó para esta convocatoria de comisión no pusimos ningún reparo en priorizar los asuntos que hoy en día son más importantes no restando la importancia a lo que se trataba en las diferentes iniciativas que planteamos pero para hacer un buen trabajo hay que empezar la casa por los cimientos y los cimientos de este ministerio son las líneas a seguir como ya habrá intuido me he preparado esta intervención basándome en su exposición que hizo en febrero y la que realizó el jueves pasado en el Congreso de los Diputados ya decía usted que tenemos una deuda que debemos anjar con los jóvenes que nos exigen la defensa de nuestra tierra para poder tener una vida digna y hoy tenemos que repensar el porqué con este parón obligatorio hemos podido ver que al bajar las emisiones de CO2 el agujero de ozono se ha ido cubriendo que la calidad del aire es más pura según el informe de la OMS al que usted hacía referencia en febrero lo que habíamos avanzado en los últimos 20 años corría riesgo de estancarse como por ejemplo el cambio climático la degradación de la naturaleza o las presiones comerciales sobre la infancia hablaba de que España estaba en el puesto 136 del ranking en una tabla de 180 países en relación a las emisiones de CO2 por desgracia habremos subido y no porque la hayamos hecho bien por esto es una obligación y un deber de este gobierno que niños y jóvenes se formen y se preparen para construir una sociedad mejor más sostenible y más inclusiva y no solo reclamen un cambio de modelo de desarrollo sino exijan y exigimos desde Ciudadanos que el gobierno se comprometa como prometió en el Congreso a que una de las líneas de trabajo de este ministerio sea anticiparse a las demandas de la sociedad que la sociedad plantea y que antes que surja el problema tengamos la solución como también planteó en febrero este gobierno que entendía el pasado comprendía los desafíos del presente e intentaba afrontarlos dándoles respuestas pensando también en el futuro y que querían hacer de los pilares de la transición ecológica una apuesta por el empleo mi grupo parlamentario le plantea ¿qué tipo de políticas piensa impulsar para favorecer una modernización de los sectores productivos y de la infraestructura para frenar el cambio climático y que se adapten a las necesidades de las personas? ¿se va a replantear la formación de nuestros trabajadores para concienciarlo sobre el cambio climático y su influencia en la sociedad? porque no nos podemos permitir un punto de no retorno y hasta hace dos meses estábamos abocados a ello el cambio climático se estaba produciendo y eso era innegable incendios de grandes magnitudes la borrasca gloria la pérdida acelerada de biodiversidad el gran problema que tenemos de contaminación por plástico de nuestros mares y océanos la contaminación de acuíferos por nitratos la asfixia de ecosistemas locales o los problemas de calidad del aire en capitales y todo eso repercute en la salud de todas las personas también nos gustaría saber de las cinco medidas para paliar la emergencia climática dentro del plan nacional de adaptación que su ministerio se planteó en los 100 primeros días de gobierno que ya se cumplieron el 19 de abril y teniendo en cuenta la pandemia que estamos sufriendo cuántas de ellas se han implantado aunque ya nos ha comentado aquí que aún no sabe a menos de 24 horas del consejo de ministros con seguridad si va a entrar o no la ley de cambio climático y es una improvisación más de este gobierno y cuántas se han quedado atrás y cuándo va a llevarlas a cabo porque si es verdad todo lo que nos contó en su comparecencia de febrero sería un cambio y no climático sino de modelo de país y de sociedad y eso sería un triunfo pero perdóneme que no me lo crea si no se ha conseguido esto cuando la primera alarma que saltó fue a principios del siglo XIX cuando algunos científicos empezaron a sospechar de que las emisiones humanas del efecto invernadero podían cambiar el clima y hoy dos siglos después no solo no le hemos puesto remedio sino que estamos peor y señora vicepresidenta no creo en los milagros pero sí en el esfuerzo y en el trabajo de cooperación y esto no se puede arreglar si no es con una concienciación mundial tenemos que tener la concienciación de que todas las decisiones que se tomen en estos años van a ser determinantes para nuestro futuro para el futuro de España de Europa y del mundo y la globalización tiene que ser una prioridad y más en esta materia pero se ha tratado en esta línea el tema de la desertificación en el que tenemos que cuidar nuestros bosques y nuestros montes el agua pieza importantísima para la vida de los seres humanos y que tanto escasea o en momentos puntuales producen inundaciones por diversos motivos y por supuesto el tema pendiente del deficiente y preocupante nivel de depuración de nuestras aguas residuales y como ya comentó que el último informe se realizó en enero estos informes son semestrales como también comentó me gustaría conocer ya que estamos a mediados de mayo y queda escasamente 15 días para junio y para el próximo informe de las 8 aglomeraciones urbanas que no cumplían la sentencia de 2011 ¿en qué situación se encuentran las cuatro que pertenecían al ámbito estatal? También se habló de medidas de conservación uso sostenible mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad la contaminación de los mares y océanos por los plásticos pero me ha llamado también mucho la atención el plan de protección de nuestras costas a mi Andalucía le vendría muy bien y después de los temporales que destrozan negocios y empleos y se comen el terreno en el que muchos andaluces trabajan y descansan pero me gustaría aquí preguntar por la eficiencia energética España es uno de los países europeos que más se verá afectado por el cambio climático y es evidente que la calidad de vida de los ciudadanos depende en gran medida de la calidad de las viviendas y de las condiciones climáticas y teniendo en cuenta que el 54% de las viviendas construidas en España se construyeron hace más de 35 años y solo un 7% del total de viviendas se ha construido bajo las condiciones de eficiencia energética y uso de energías renovables ciudadanos le plantea qué solución le van a dar a este problema cuando afecta incluso a la mortalidad de los ciudadanos también nos gustaría saber cómo justifica la apelación a la emergencia climática a la par que se propone cerrar o si se lo ha replanteado que no lo sabemos las centrales nucleares que no emiten gases de efecto invernadero puede asegurar que los precios de los consumidores no se verán afectados por este cierre teniendo en cuenta además la situación en la que nos encontramos puede asegurar que la cobertura del suministro eléctrico no sufrirá un deterioro a causa de este cierre si se llega a dar si las centrales continuasen operando hasta los 50 años en total se prolongaría la recaudación otros 10 años más aumentando considerablemente la viabilidad del sistema de financiación actual en esta circunstancia según las estimaciones de Enresa sería necesario 9.328 millones de euros para cubrir los costes esperados para las actividades de desmantelamiento cantidad sobradamente con un fondo que contaría con un superávit de 1.500 millones de euros a fecha de 2038 en el último plan de residuos radioactivos aprobado en 2006 es decir en el pleno en el gobierno de Rodríguez Zapatero en el que usted formó parte Enresa indicaba que el desmantelamiento y clausura de centrales puede haberse dificultado o incluso impedido ante la falta de capacidades de gestión del combustible gastado siendo la actuación ideal iniciar el cierre de las plantas al menos siete años después de tener disponible un almacén temporal centralizado instalación inexistente a día de hoy a causa de la oposición del Partido Socialista de Castilla-La Mancha y cuestión sobre la que usted no ha sido muy clara y determinante El citado informe de la Comisión de Expertos de Transición Energética expresa la necesidad de realizar un nuevo plan que contemple la posible ampliación temporal de la explotación de las centrales nucleares activas en nuestro país y de solución a los problemas de almacenamiento de combustible gastado que se detectan ante la inexistencia del almacén temporal centralizado en esta misma línea se ha pronunciado reiteradamente ciudadano e incluso el Partido Socialista ha llegado a expresar la necesidad de un nuevo plan de residuos que debe contar con unas previsiones de almacenamiento realistas y por ende con el citado almacén temporal centralizado actualmente se estima que la inexistencia de este almacén temporal no cuesta más de 60.000 euros diarios a los españoles además de suponer un riesgo para la seguridad de las centrales cuyas piscinas de almacenamiento se encuentran en límite máximo esta situación se torna aún más alarmante una vez constatado el desinterés de la ministra y del PSOE por afrontar la construcción de un almacén temporal y condenar a la energía nuclear a un cierre anticipado sin ninguna justificación medioambiental o económica va a seguir dando la espalda la realidad de las cifras y abocando a los españoles a costear un carísimo desmantelamiento de una tecnología que abarata el precio de la electricidad en el mix actual va a comprometerse a retomar el plan de la construcción el plan de construcción del almacén temporal como instó el gobierno a los diputados del gobierno zapatero también podemos mirar por los ciudadanos y que la actual crisis sanitaria que va a derivar o está derivando en una gravísima crisis económica como ya es sabido conducirá a formar irrevocable a una recesión de calado en nuestra economía española frente a esta realidad hay que recordar que el PENIEC presentado por su ministerio contempla un crecimiento estable del 2% de media anual en la economía española lo cual tiene implicaciones sobre la demanda energética los distintos instrumentos de apoyo a la masiva instalación de energías renovables que se incluyen etcétera aunque el gobierno ya presentó su versión actualizada del PENIEC cabe preguntarse ¿se plantea su ministerio una revisión del plan nacional integrado de energía y clima a la vista de la situación económica? ¿cómo provee que esta situación y su impacto en la fiscalidad pública influya en las herramientas del PENIEC tales como las medidas de eficiencia energética electrificación o la penetratación de energías renovables? Muchas gracias Gracias señora senadora El turno ahora del grupo parlamentario vasco en el Senado tiene la palabra la excelentísima señora Garmendia Berciartu por tiempo de 15 minutos Esquerricasco Presidenta Anderea Senataria Jauna Andreoc Eguno Angustioy Buenos días señora vicepresidenta Gracias por comparecer en esta cámara en medio de una crisis inédita grave y difícil y quiero desearle suerte y acierto en la toma de decisiones en las áreas de su competencia que son muchas y de gran relevancia Antes de iniciar mi intervención quiero hacer llegar mi afecto a todas las familias de las personas fallecidas y a los afectados por esta terrible pandemia En su exposición de hoy usted ha dado cuenta de lo que ha estado y está haciendo para afrontar la crisis del COVID-19 de las actuaciones del Delta del Ebre de las líneas generales de actuación de su departamento Respecto a las actuaciones llevadas a cabo para afrontar la crisis del coronavirus soy consciente de que son momentos complicados y de la dificultad existente a la hora de afrontar las consecuencias de la pandemia teniendo en cuenta que afecta y va a afectar gravemente a las personas tanto en lo sanitario como en lo económico y en lo social Pero mi exposición se va a centrar en las líneas de actuación de su departamento es decir en lo que va a hacer en el futuro en el día después El virus nos ha hecho ver con más claridad una problemática como es la del cambio climático a la que no estábamos dando la suficiente importancia y que se nos ha permitido conocer los efectos negativos del mismo Pero la crisis climática no ha desaparecido La problemática sigue viva incluso en un contexto de grave crisis económica y social El 21 de enero en línea con la voluntad expresada por el Congreso el 11 de septiembre y el Senado el 2 de diciembre fue declarada la emergencia climática En esta declaración se adoptan unos compromisos y unas líneas de actuación prioritarias tendentes a comprometer todas las políticas futuras del Gobierno Central para hacer frente a esta emergencia Asimismo se recoge que las políticas de cambio climático suponen una gran palanca para el avance en el cambio de la energía sostenible y la protección del medio ambiente En el pleno de 12 de febrero esta Cámara aprobó una moción presentada por el Grupo Socialista y consensuada por nuestro grupo en la que se instó al Gobierno entre otras cuestiones a trabajar en la implementación urgente de la declaración de emergencia climática a la remisión a la mayor brevedad posible a las Cortes del proyecto de ley de cambio climático y transición energética y a la aprobación definitiva del plan integrado de energía y clima Hoy nos ha expuesto sus líneas de actuación para este futuro próximo nos ha descrito los objetivos que persigue y las prioridades de su departamento como son el fomento de las energías renovables el necesario impulso de la electricidad en nuestra economía la consecución de altos grados de eficiencia energética la lucha contra la pobreza energética el estímulo del autoconsumo los nuevos desafíos de la movilidad grandes objetivos planteamientos y prioridades todos muy loables y con los que estamos de acuerdo y debo decir que aun siendo una buena noticia la que nos ha traído usted hoy en cuanto que el borrador de cambio climático pasará mañana por el consejo de ministros sería deseable dar un mayor impulso avanzar también en otras líneas cogiendo velocidad he tramitado una serie de preguntas para su contestación por escrito pero no es para que me las conteste usted hoy pero me gustaría hacerlas repasarlas hoy en mi exposición dos de estas preguntas versan sobre la incidencia de la pandemia en el presupuesto de su ministerio porque pienso que impepinablemente va a tener que hacerse un replanteamiento o un ajuste del mismo ante la caída de la economía de la actividad económica y la reducción de los ingresos públicos una tercera pregunta se refiere a las líneas de actuación que va a poner en marcha junto con el ministerio de industria para que se haga para que se haga ya perdón para que haya ya un compromiso decidido en la sostenibilidad energética y el medio ambiente en otra le pregunta cuál es el planteamiento del ministerio en relación con la reforma fiscal energética y además le pregunto sobre las directivas europeas que están pendientes de transponer y si existe un calendario de transposición de las mismas y la última de estas preguntas que le he remitido trata sobre la aportación que ha hecho el ministerio a la comisión europea en relación a la propuesta legislativa europea de cambio climática aprobada en marzo pasado pero hoy aquí me gustaría que me respondiese a las siguientes cuestiones en relación a la declaración de emergencia mantiene el gobierno los compromisos y las líneas prioritarias de actuación contenidas en dicha declaración hay algún cambio tanto en el contenido como en el calendario que nos pueda trasladar usted hoy aquí parece ser como he dicho que por fin el proyecto de ley va a estar en el orden del día del consejo de ministros de mañana lo cual es una muy buena noticia pero ¿podría usted adelantarnos aquí cómo se ha recogido en el proyecto temas que han tenido una cierta controversia como es el de la utilización de combustibles fósiles en el transporte en la movilidad y si pudiera concretarnos en qué fecha tiene previsto traer a las cortes el proyecto usted ha considerado el plan integral de energía y clima como un documento estratégico muy importante que sentará las bases para la transformación en las próximas décadas donde se define la senda de la descarbonización y de obligado cumplimiento ante la Unión Europea bien mi pregunta es ¿sigue vigente en estos momentos? ¿se está realizando algún tipo de modificación en el mismo consensuado con las comunidades autónomas? ¿cuándo vamos a disponer del documento definitivo? ¿se ha elaborado además el segundo borrador del plan de adaptación al cambio climático? me gustaría conocer si se está haciendo alguna modificación consensuadamente con las comunidades autónomas y en qué momento prevé usted que estará la versión definitiva paralelamente a la actuación de estos borradores ha ido usted avanzando en los diferentes las diferentes prioridades o ejes concretos de actuación me refiero a la economía circular que sí que nos ha dicho que va a haber una estrategia reciente prontamente en la utilización del gas como combustible de transición en el fomento de las energías renovables nosotros vamos a insistir en que haya una coordinación constante entre su ministerio y otros ministerios como el de industria innovación transportes para que las políticas transversales sean coherentes y favorables a las empresas me refiero por ejemplo señora vicepresidenta a la competitividad y me va a permitir indicarle que creo que es un buen momento para abordar la elaboración y puesta en marcha de una estrategia integral de competitividad coordinada y consensuada otro tanto pasa con la movilidad la transformación del transporte tanto público como privado a un transporte sostenible cuestiones de vital importancia en orden a mejorar la calidad ambiental en relación a la declaración de emergencia que otras medidas se ha puesto en marcha desde su aprobación y una última cuestión señora vicepresidenta no hay un vínculo directo entre la pandemia del coronavirus y el cambio climático pero sin embargo las enfermedades infecciosas se van favoreciendo por el cambio climático en sus comparecencias se ha hablado de los sistemas de alerta precoz ante fenómenos extremos ahora la pandemia nos ha enseñado y reforzado la necesidad que los mismos y su gestión deben estar basados en elementos científicos y que el indicador de exposición al riesgo climático debe complementarse con indicadores específicos de vulnerabilidad deseo preguntarle si hay alguna iniciativa en ese sentido lo pregunto por lo dicho acerca de las aguas residuales que podrían servir para seguir la evolución de la epidemia y elaboración de un sistema de alerta precoz señora presidenta finalizo ya mi intervención compartimos que la sostenibilidad de los recursos naturales y de los energéticos es hoy en día no solo una necesidad sino una prioridad en las políticas públicas y que para luchar contra el cambio climático es necesario transitar hacia un modelo energético basado en la descarbonización del sector eléctrico en la electrificación de la economía el aumento de la eficiencia energética pero es absolutamente necesario que la problemática del cambio climático sea abordada sin demora y desde la perspectiva de la participación y colaboración entre otros agentes de las administraciones públicas y en nuestro caso concretamente del gobierno vasco para que los fenómenos atmosféricos extremos no vuelvan a suceder y sus consecuencias no tengan mayores costes económicos hay que pasar a la acción tomando medidas estructurales alejadas del corto plazismo nuestros objetivos y prioridades coinciden en gran parte con sus objetivos y prioridades con todos los que ha expuesto y siempre es deseable para nuestro grupo trabajar en un contexto de colaboración de coordinación realizar un diagnóstico común y conseguir un consenso amplio Esquerri Casco Gracias señora senadora es el turno ahora del grupo parlamentario Esquerra Republicana Escalería Bildu tiene la palabra la excelentísima señora Videguren Abancho por tiempo de 15 minutos Esquerri Casco Presidenta Esquerri Casco señora ministra por sus palabras y por su presentación en medio de una crisis sin precedentes es indispensable seguir tomando medidas urgentes destinadas a paliar las consecuencias de la pandemia consecuencias sanitarias y socioeconómicas pero no es menos importante preparar el futuro aplicando un nuevo enfoque de las políticas públicas tal y como intentaré trasladar hoy en mi intervención Estamos viviendo una crisis sin precedentes por muchos motivos con un enorme impacto humano social y económico nos ha supuesto pérdida de seres queridos pérdida de empleo sufrimiento preocupación miedo pero también hemos vivido nuevas experiencias reflexiones interesantes y creo que lo más inteligente y responsable por nuestra parte sería extraer algún aprendizaje de lo que estamos viviendo y aprovecharlo para corregir el rumbo la comunidad científica lleva décadas advirtiendo que la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas son el germen perfecto para la expansión de multitud de virus la COVID-19 es parte de nuestra comunidad de nuestros hábitos de esa normalidad que hemos conocido y hemos vivido somos parte del problema nos contaminamos porque contaminamos y los impactos que estamos sufriendo tanto a nivel humano como económico se deben en gran medida al modelo de desarrollo un modelo que tiene una clara debilidad y es que necesita mantener un crecimiento continuado aunque eso suponga profundizar una crisis social y ambiental y además es ajeno a la evidencia científica de la finitud de los recursos y de la capacidad de absorción de residuos para entender los impactos del COVID y plantear nuevos retos para la recuperación hay que tener muy presente el contexto en el que vivimos un momento en el que estábamos todavía sufriendo las consecuencias de las políticas de austeridad llevadas a cabo tras la crisis de 2008 con mucha precariedad laboral desigualdades sociales que habían crecido con una administración pública que había derivado sus funciones esenciales a empresas privadas con importantes recortes en el gasto público y con un tejido productivo muy vulnerable asimismo la COVID-19 llegó en el momento en el que el gobierno de España había declarado la emergencia climática es decir se reconocían los riesgos económicos y sociales por el impacto del cambio climático y por tanto se marcaban líneas de acción urgentes que se han retrasado en su aplicación porque estamos en medio de una emergencia sanitaria pero que espero pronto recuperen su urgencia creo que la COVID-19 ha provocado mucho sufrimiento y espero que no quede en vano y por lo menos aprendamos la lección esta crisis se ha puesto a prueba el sistema sociosanitario y los cuidados en general nos ha enseñado que es importante que los servicios esenciales sean públicos y de calidad también se ha puesto de manifiesto señora ministra la importancia de un modelo de gestión pública en servicios esenciales de su competencia como son el agua la energía y la gestión de residuos servicios esenciales que requieren de reflexión debate y grandes acuerdos cuanto antes la COVID-19 nos ha enseñado que somos interdependientes entre personas y también con la naturaleza y también vulnerables y que nuestro tejido productivo necesita un cambio para poder cubrir las necesidades reales y asegurar así la salud y el bienestar no se puede tolerar perder profesionales sanitarios por no tener la protección necesaria en su trabajo nos ha enseñado también que es posible cambiar los sistemas de trabajo nos ha enseñado que cuando el sistema productivo y la movilidad se ralentizan el planeta lo agradece y además hemos recuperado valores como la solidaridad y el bien colectivo gracias al esfuerzo individual espero que seamos capaces de mantener estos valores y de interiorizar algún aprendizaje y transformar aquello que ha supuesto que las consecuencias de esta pandemia sean tan devastadoras quiero poner encima de la mesa una propuesta presentada en Euskal Herria y respaldada ya por más de 700 profesores e investigadores y más de 150 organizaciones sociales con el objetivo de avanzar hacia un modelo socioeconómico sostenible creo que puede ser interesante también para este gobierno se plantea abandonar el modelo de desarrollo centrado en el crecimiento agregado del producto interior bruto diferenciando los sectores productivos que pueden crecer y por tanto necesitan inversión de otros que deben de crecer debido a su insostenibilidad esto requiere sustituir el PIB como indicador central por otros indicadores basados en sistemas de contabilidad ambiental y económica y aquellos que tienen por objeto marcar una senda de desarrollo sostenible teniendo en cuenta los impactos sociales y ambientales por otro lado por otro lado se plantea un modelo económico dirigido a asegurar la provisión de bienes y servicios esenciales por parte del tejido productivo que aseguren la salud y el bienestar basando la resiliencia en la proximidad y la apuesta por lo público y lo común y minimizando la dependencia respecto al mercado global volátil o especulativo como tercera aportación se plantea diseñar e implementar una fiscalidad ambiental progresiva desincentivando la sobreexplotación de recursos naturales y obteniendo al mismo tiempo una fuente de ingreso para las necesarias inversiones en transición ecológica como cuarto pilar plantean otro modelo de movilidad menos agresivo con el medioambiente con menor derroche energético y con un peso mayor de la movilidad no motorizada y del transporte público y centrado en la creación de redes de cercanía y proponen abandonar el modelo basado en grandes infraestructuras y modos de transporte insostenibles que generan grandes costes ambientales económicos y sociales y el quinto pilar de la propuesta y el último se centra en avanzar en la soberanía alimentaria basada en la agroecología asegurando la conservación de la biodiversidad la producción de alimentos sostenibles y locales basados en condiciones de trabajo dignas creo que son aportaciones muy interesantes y sobre todo con mucho respaldo social y del mundo académico que deberíamos de tener en cuenta por otro lado teniendo en cuenta que la propuesta de recuperación económica de la Unión Europea tras la COVID-19 pasa por la fusión de planes previos de la pandemia como el acuerdo verde y la agenda digital desde Euskal Herria Bildu creemos que las posibilidades de inversión a medio plazo que estos mecanismos pueden suponer se deben utilizar para apostar por una transformación hacia un modelo con un metabolismo socioeconómico sostenible y resiliente desde Euskal Herria Bildu nos parece imprescindible llegar a acuerdos en los que conjuguemos la adaptación e innovación industrial con el desarrollo de nuevos empleos vinculados a la transformación ecológica de nuestro tejido productivo en definitiva la reactivación económica debe ir vinculada a la descarbonización y por tanto la inversión debería ir destinada a sectores clave de esta transformación como son la energía la rehabilitación de vivienda la movilidad sostenible la gestión de residuos la economía circular y otras inversiones con beneficios climáticos relacionados con las infraestructuras verdes con la adaptación a los efectos del cambio climático con infraestructuras de turismo sostenible con infraestructura de producción con la transformación y distribución alimentaria agroecológica y de kilómetro cero y con inversiones en política forestal sostenible entre otros todo ello estaría inmerso en dos ideas de fondo por un lado la reactivación debe estar supeditada a la compatibilidad con la lucha del cambio climático y por otro lado el objetivo de la transformación está directamente vinculado a una relocalización productiva en los suministros esenciales cuestión clave de cara a la resiliencia ante el siglo XXI en última instancia debemos empezar a pensar en lo que se refiere a la crisis ecológica y la sostenibilidad con el mismo esquema que hemos pensado en las gráficas sanitarias durante la COVID-19 sustituyendo la capacidad del sistema sanitario por la capacidad del sistema biofísico planetario las medidas restrictivas que hemos tomado con la COVID-19 tenían como objeto no colapsar el sistema sanitario ahora nos toca tomar medidas que en muchos aspectos eran restrictivas para no colapsar el sistema biofísico ya sea por el cambio climático ya sea por el resto de los indicadores ecológicos que amenazan ya seriamente la salud y la vida Euskal Herria Bildu cree que es el momento de trabajar la capacidad de resiliencia para afrontar el gran reto de la transformación del modelo social y económico es el momento de marcar el rumbo de una década clave es el momento de hacer esfuerzos históricos no perdamos esta oportunidad y mis últimos minutos de hoy voy a dedicar para hablar de las consecuencias del temporal Gloria como sabéis mis compañeros y compañeras de RC solicitaron su comparecencia señora ministra para hablar de este tema pero la situación excepcional ante el COVID pues nos lleva a no estar aquí todos los que nos gustaría por lo tanto voy a intentar exponerlo yo durante el 20 y 23 de enero el temporal Gloria azotó brutalmente Cataluña causando daños de millones de euros desde el gobierno se adoptaron medidas urgentes y se comprometió a pagar el 80% de las ayudas en un plazo de cuatro meses a partir del 7 de febrero y el resto en la mayor brevedad posible algunos municipios ya habían recibido la comunicación del día de inicio de las obras para las reparaciones cuando el país entró en estado de alarma por la COVID-19 a partir de aquí todos los plazos se congelaron así como las ayudas y las obras por desgracia nos tememos que esta temporada de verano va a ser de las peores nunca vividas y los municipios turísticos son las que más van a sufrir ya que aunque algunas de las obras ya han empezado las infraestructuras dañadas por el temporal Gloria no estarán arregladas y sufrirán además consecuencias del COVID-19 en plena temporada de verano los ayuntamientos son absolutamente conscientes que la prioridad absoluta ahora mismo es la emergencia sanitaria pero cuando haya pasado esta primera emergencia en el camino de volver a intentar recuperar una economía muy dañada son los mismos ayuntamientos los que necesitan tener los paseos marítimos y las playas adecuadas para la temporada de verano por otro lado y por la misma causa existe también mucha preocupación por la situación del delta de Ebro me consta que se ha preguntado en diferentes ocasiones por este tema señora ministra pero ante la inquietud y preocupación de las instituciones entidades agentes agrarios acuícolas turísticos y pesqueros del delta permítanos la insistencia y le pedimos claridad y celeridad en sus actuaciones claridad en determinar un calendario de presentación del plan de actuación y las acciones en estudio que contiene dicho plan que hoy nos has adelantado que entendido para finales de verano que podrían tener y celeridad en llevar a cabo las obras de emergencia y máxima urgencia de protección del delta como por ejemplo las de la desaparecida barra del trabucador redoblen esfuerzos y recursos para poder acabarlas en los plazos fijados es urgente que den respuesta a las demandas hechas desde el mismo delta e instalen una draga en la barra del trabucador para complementar las insuficientes aportaciones de arena que están realizando los camiones en el trabajo de restitución y recuperación de dicha barra la emergencia que vive el delta de Ebro requiere acelerar e implementar todas aquellas obras y actuaciones urgentes que sean posibles porque a partir de otoño volverá a quedar expuesto a temporales de levante que pueden acabar provocando efectos medioambientales agrarios y económicos irreversibles en algunas zonas de la costa del Taica asimismo solicitamos reinicien de manera inmediata la construcción del camino guardacostera del interior de la bahía de Salfax del que ya tienen redactado el proyecto desde hace años sabemos que sus intenciones sobre el delta son buenas y valoramos positivamente las intenciones y compromisos expresadas hoy mismo de reunirse con los diferentes actores sociales y científicos pero señora ministra aparte de buenas intenciones necesitamos ver hechos nos gustaría verlos además cuanto antes muchas gracias Esquerri Casco Gracias señora senadora es el turno ahora del grupo popular tiene la palabra el excelentísimo señor Juncal Rodríguez por tiempo de ocho minutos Gracias presidenta señora vicepresidenta bienvenida a esta comisión para no generar ningún género de dudas manifestar que desde el partido popular compartimos los objetivos generales del PINIEC como es el respeto y mejora del medio ambiente pero sin perder de vista obviamente la necesidad de una industria competitiva empleo crecimiento y no empobrecimiento pero de hecho falta un atisbo de realismo si era cuestionable el desarrollo del PINIEC antes de la crisis del COVID la crisis económica que va a generar incapaces determinar en este momento la magnitud de la misma parece pensar que movilizar 241 mil millones previstos de aquí al 2030 recogidos en el PINIEC me parece que es un canto bueno pues ligeramente atrevido usted misma afirmó que se requiere un esfuerzo de financiación cree de verdad que es realista esperar inversiones de 240 mil millones cuando más que probablemente España tenga que solicitar un rescate soberano quien lo va a pagar quien lo va a invertir se echa de menos en todos esos bueno volúmenes importantes de papel el modelo matemático la matriz lo que en el nacional determine tener una aproximación de precios esperados para saber que es lo que nos vamos a enfrentar porque mucho me temo que usted es un dato que quiero ocultar solo venden solo están interesados en vender la reducción de CO2 sin poner de manifiesto el coste que esto va a tener para los ciudadanos solo Borrell se atrevió a decir aquello que está está muy bien estar a favor del cambio climático cuando crees que no cuesta nada respecto a bueno las cifras de potencia instalada de las distintas tecnologías todas las conocemos todas las manejamos pero yo le hago una pregunta nos vamos a 161 que es el objetivo del PINEC con consumos en la semana pasada de 20-24 gigavatios 37 antes del COVID o sea decir tampoco no es que ha habido un bajón indudablemente por la crisis del COVID que se nota pero con un histórico de 45 en el año 17 en el año 7 perdón y con consumos esperados en el 30 en torno a los 40 gigavatios me quiere decir cómo se va a retribuir el sistema con 161 gigavatios instalados 50 de eólica 39 fotovoltaica no gestionables con energía no gestionable cómo se va a retribuir la producción de las nuevas instalaciones una diferencia del valor de la inversión un consuelo sin suelo un máximo mínimo primas en fin eso yo creo que tenía usted que aventurarse a decirnos cuál es su proyecto con estos datos o el precio se va a disparar solamente pensemos que la recuperación del coste del bien la amortización contable de los 241 mil millones suponen 12 mil millones al año aparte intereses y otros y otros factores y aún estamos pagando los peajes y seguiremos pagando hasta los 2030 peajes y primas del déficit de tarifa generados con el señor Zapatero por cierto qué pasa con el déficit de tarifa según algunas fuentes 1.200 millones otras 2.200 2.400 en el 2019 no me estoy refiriendo a ahora en el 20 con la crisis del COVID habló usted en algún momento que hay que regresar al mercado mayorista díganos en qué está pensando en qué consistirá esa reforma con dos tarifas para remuneraciones para tecnologías y renovables Aspontes usted se cansa de anunciar una transición justa permítame que bueno la utiliza usted usted de ministro la puede cesar en cualquier momento eso lo damos es un cargo que lo podemos perder el político en cualquier momento pero si la Wikipedia no me falla usted es teco técnico de administración comercial del estado y profesor de la universidad bueno usted se imagina que el gobierno hoy dijera las plazas que están en excedencia quedan amortizadas pues hombre no sería justo se arbitrarán medidas para recolocar a los afectados no sería justo lo lógico sería y lo razonable sería y respetando los derechos sería bueno pues hoy dentro de 4 o 5 años quedan extinguidas estas plazas y dar un plazo para esa situación y permítame la la broma es una situación en la que se encuentran los afectados de las pontes yo le pido desde el PP le pedimos que tome medidas necesarias para impedir este cierre de la central por diversos motivos temas locales trabajadores directos ya sé que no van a tener problemas pero los 700 familias que dependen de la actividad de la central un pueblo camioneros empresas de servicio comercio estelería etcétera que de un día para otro se han encontrado con un cierre eso no es una transición justa y no se va a poder hacer una transición justa porque ya se ha ya se ha producido el cierre y ustedes crearon antes de ayer el instituto para la transición justa siguiendo la herencia del del instituto para las de transición para las cuencas mineras y tenemos un informe del tribunal de cuentas que es demoledor no solamente ya en aspectos digamos de fondos económicos sino simplemente la cuestión a la valoración que se hizo de los proyectos que fueron todos un auténtico desastre y no hay nada más que mirar pues el Ponferrada Asturias por desgracia si nos vamos también a Naval mi ciudad Ferrol pues el efecto de la reconversión naval que han sido fracasos y por lo tanto tal además como lo explicamos al vecino de las pontes que Alemania bueno el resto de los ciudadanos que Alemania cierra el carbón en el 38 cuando va a destinar 40.000 millones y nosotros según la ministra de Exteriores vamos a disponer de 307 como él explica al ciudadano que Japón va a abrir 22 centrales térmicas señora Rivera somos el 07 o el 09 según la fuente del problema de las emisiones mundiales no tenemos que hacer por lo tanto digamos una una bandera excesiva demasiado grande en este tema y usted además puede presentar la batalla de que ya ha reducido las emisiones de CO2 que prácticamente ha acabado con las emisiones de CO2 en toda España porque han cerrado todas las centrales por la normativa europea de emisiones salvo las que no habían cerrado que eran las de Aspontes y Almería que se habían adaptado a la normativa de emisiones no me diga que están trabajando en lodos y biocombustibles porque usted y yo sabemos a estas alturas que eso es inviable no estoy pidiendo un aplazamiento sin edil y si usted hizo un anuncio ayer y hoy lo ha ratificado aquí me pareció entenderlo sobre el tema del automóvil del diésel que van a tener 20 años pues bueno son 20 años que van a tener que adaptarse pero hay este es un interés particular yo soy electo entendiendo como particular de que pertener con la circunscripción donde está ubicada la central térmica de las pontes pero hay dos factores de interés general uno seguridad de suministro señora Rivera uno de los factores de dudas que tiene el PINIC presentado es precisamente ese factor de seguridad de suministro y el otro es que está usted creando el monopolio del gas el gas natural va a pasar a ser el único con capacidad de aportar energía de seguridad de suministro por lo tanto no me parece prudente yo entiendo yo pensaría siendo ministro del ramo entiendo que es un papel complicado para un ministro dejar el país a expensas de un producto como es el gas natural sujeto a incertidumbres políticas e incertidumbres de precios no hay más que recordar el petróleo por ejemplo a 140 euros hace unos años no mucho las crisis políticas del petróleo en fin que no me parece muy prudente una política muy prudente cerrar solamente quedarnos solamente a expensas del gas no me diga que están los bombeos porque los bombeos necesitan ocho años entre desarrollo de ingeniería permisos y obra ocho años y estamos en el 20 y aún no hay nada señor Juncal tiene que ir terminando voy terminando señor presidente voy terminando no me diga las baterías porque tampoco está los bombeos por cierto que hoy están ligados a la energía nuclear que es bueno todos los temas que quería que toca pero escuetamente su socio ha manifestado que no está de acuerdo con su plan bueno pues que es lo que va a pasar que va a pasar con las ATC se van a construir se van a transformar los ATIC en ATC seguiremos pagando a Francia 27 euros millones de euros al año tasa enresa la tasa de combustible nuclear gastado más la tasa autonómica ya suma 20 euros cuando el PUL ha estado a 17 es decir las nucleares no cubren el coste de los impuestos ya no me meto con consumos no me meto con gastos de operación no me meto con compra de combustible gracias señor senador es que ya lleva usted un minuto gracias señor tiene el turno ahora su compañero excelentísimo señor mirán martínez mus por tiempo de siete minutos muchas gracias presidenta bienvenida de presidenta en primer lugar sumarme como han hecho mis predecesores al sentimiento de pesar y duelo por las víctimas de esta pandemia señal de presidenta cuando yo empecé como concejal de gobierno en mi pueblo aprendí rápido que gobernar es priorizar poner primero lo urgente luego lo importante luego lo conveniente y por último lo deseable yo de su intervención y de las que he visto anteriormente visto lo visto y en las circunstancias en las que estamos no he notado una priorización y si siempre es importante ahora lo va a ser más el nuevo escenario que queda después que quedará después de esta pandemia es totalmente distinto convendrá conmigo y ya se ha dicho también hoy aquí que las posibilidades y objetivos de su ministerio no tienen absolutamente nada que ver con las de hace tres meses los objetivos sí las posibilidades no por eso ahora es más importante que nunca priorizar colocar primero lo urgente como lo decía luego lo importante luego lo conveniente y por último lo deseable la pandemia en sí y la en mi opinión nefasta gestión que su gobierno ha hecho de la misma va a provocar un giro radical en las capacidades presupuestarias de su departamento de su habilidad y de su peso en el gobierno va a depender que las pueda llevar adelante aquellos objetivos que hoy nos ha explicado y ahí soy pesimista y explico por qué soy pesimista a principios de abril se nos dijo que usted sería la encargada de coordinar el proceso de desescalada y con todo el respeto se lo digo hemos oído a todo quisque hablar de las fases de la desescalada todos los ministros han opinado han explicado cómo debería ser cómo sería con criterios hasta contrarios absolutamente entre ellos y su nivel real no lo hemos visto le hemos oído contar que se ha reunido con muchos sectores con muchas con muchas personas pero la realidad es que también hemos oído muchas otras decir que no se les ha escuchado afectados directamente o no se ha hablado tanto como se dice o no se les ha escuchado tengo la sensación de que su función en esta pandemia y esa función que le han otorgado es la de venir a las cortes tanto al Congreso como al Senado a escuchar las críticas que tenemos que hacerle los miembros de las cámaras sobre las actuaciones descoordinadas e improvisadas de todos los miembros del gobierno es una labor que podrá ser útil al gobierno incluso al partido por el que usted figura en él pero que no es nada útil a los españoles usted ha estado explicando un plan de desescalada estudiado preparado incluso consensuado en fin un plan como debería haber sido la que hubiera sido la situación ideal pero la realidad no yo la contradice ejemplos como la de que los niños por la mañana podían ir al supermercado o a la farmacia y por la tarde era todo lo contrario la chufla por ponerle un nombre correcto de las rebajas por la mañana sí a mediodía no por la tarde sí ahora resulta que sí indican lo que todo el mundo hemos visto ya una total improvisación y un salto de mata continuo en ese plan de desescalada por eso soy pesimista de que usted pueda sepa hacer valer sus áreas en el gobierno después de la pandemia con la nueva estructura presupuestaria que va a quedar me queda una duda la ministra encargada de la desescalada sabe quiénes son los expertos que evalúan cómo se cambian las fases o tampoco y si es así hoy vuelve a tener una ocasión de explicarnos los criterios y las personas que hacen esos estudios y paso a pedir me aplico el cuento de lo que empezaba diciendo y le cito cosas urgentes de las áreas de su ministerio podemos estar de acuerdo en que lo urgente ahora pasa por el coronavirus por desgracia y tengo una muy concreta muy urgente hemos presentado desde este grupo una moción relativa a los servicios de temporada en playa ya sabe chiringuitos hamacas patinetes terrazas solicitando que tengan un tratamiento especial este año las autorizaciones que se les exima del pago de cánones y que se aumente la posibilidad de ocupar superficies todo ello de forma excepcional y urgente no sabemos como van a poder sobrellevar esta temporada pero lo que no pueden encontrar en su gobierno son obstáculos sino facilidades extraordinarias como esa tiene usted cientos de iniciativas que este grupo ha estado formulando durante el estado de alarma el grupo popular aunque a veces se nos niegue es propositivo hemos presentado más de dos mil propuestas en el senado en esta cámara muchas de ellas le competen no tengo tiempo de explicárselas pero puede pedir que se las faciliten algunas son muy interesantes y muchas urgentes y esa va a ser la tónica de mi grupo se lo garantizo va a tener crítica cuando entendamos que las cosas no se hacen bien pero también va a tener centenares de propuestas cada mes constructivas eso se lo garantizo está en su mano el poder aprovecharlas en el tema de costas tiene varias urgencias ya tuvo ocasión de señalárselas la regresión de la costa ya le aviso que cada vez que tenga ocasión se lo voy a recordar en mi criterio en el cajón de cosas urgentes tiene que estar sí o sí esa estrategia de protección del litoral no puede parar por muchos motivos por protección económica por protección ambiental incluso por justicia si no se actúa urgentemente nos vamos a quedar sin playas de sus palabras en esta y en otras ocasiones entiendo que estamos de acuerdo en la necesidad yo además le digo que con la situación que va a quedar después esto no puede dejar de estar en el cajón de lo urgente por cierto las reparaciones en mi tierra en la provincia de Castellón en la comunidad valenciana del Gloria van muy mal muy lentas en algo que anticipo que ya que va a encontrar oposición frontal es en la propuesta de modificación de la ley de costas y del reglamento en el sentido que hemos venido escuchando que la pretende hacer le pido que posponga ese debate al menos hasta que tengamos la protección de la costa garantizada que aplique con equidad la norma que tenemos vigente que es buena en reformas tendentes a consolidar actuaciones como la llamada doctrina ENCE no nos va a encontrar nos va a encontrar formalmente en contra otra urgencia el mar menor no se puede perder ni un paso en ese trabajo en ese paraje único en el mundo no podemos perder ritmo ahí en el importante tema del agua los anteriores gobiernos socialistas los que le precedieron y en el que alguno de usted ha formado parte han cosechado sonoros fracasos todavía hoy está pendiente de solucionar el caos financiero que generó a muchos ayuntamientos de la costa mediterránea el invento de las desaladoras de Aquamed que generó y sigue albergando muchas dudas de su gestión pero que tiene pendiente de solución los injustos y leoninos convenios con los ayuntamientos tiene usted la ocasión de cambiar el ritmo y avanzar en un pacto nacional del agua que mitigue los efectos del cambio climático y que permita abastecer a la población y al sector agrícola en ese camino también nos encontrará en los bandazos del estilo de Aquamed no tiene que ir terminando no tengo tiempo para más hoy lo urgente ya se lo he señalado como es la primera comparecencia me siento en la obligación de hacer una declaración de intenciones la situación actual ya le he dicho nos urge a priorizar con lo que usted en el cajón de lo urgente y lo importante aquello en lo que sabe que va a contar con un consenso y nos tendrá para respaldarlo no lo haga así utilice otra línea y nos encontrará frontalmente en contra y así se lo manifestaremos gracias señor senador es el turno ahora del grupo parlamentario socialista tiene la palabra el excelentísimo señor Lastra Valdez por tiempo de ocho minutos señora presidenta gracias señorías señora vicepresidenta comparece usted ante una mermada representación de la comisión parlamentaria y las razones ya son conocidas lo hace a petición propia para exponer las líneas generales de su departamento y a iniciativa de los grupos que ha incorporado también otros asuntos Delta del Ebro el temporal gloria hemos prestado atención a su exposición rigurosa y solvente y nos hacemos cargo de la magnitud de la tarea que tiene encomendada usted y su equipo se ocupan de una tarea considerable enfrentarse a un gran desafío el cambio climático a sus efectos y a la transición de un modelo de producción de generación de actividad de movilidad a otro y además que ese tránsito que ese cambio sea justo para las personas y para los territorios se ocupan del cambio de cómo debe enfrentarse nuestro país al cambio de cómo actuamos en el presente si queremos tener futuro le manifestamos nuestro apoyo el del grupo parlamentario socialista a su tarea y le deseamos éxito en la gestión y también celebramos que se haya referido con convicción a que son estas políticas para la unidad para el acuerdo político y social los objetivos que persiguen son acertados y convenientes nos parecen bien y nos satisface oír que el gobierno ha decidido mantener las prioridades en materia medioambiental las que expresó el presidente en el debate de investidura los compromisos con la agenda verde europea ese New Green Deal que se confirma como el pilar de la reconstrucción social y económica de Europa en esta crisis nuestro parlamento el congreso de los diputados ha declarado la emergencia climática y no cabe más que actuar por tanto en consecuencia y por muy seria y comprometida que sea la situación y lo es es necesario mantenerse firme y creo que usted lo hace si me pidieran una definición práctica de política diría como señala Bárser que política es insistencia insistir insistir hasta que la opción propuesta parezca la única posible ante la emergencia climática actuar es la única opción posible si el coste es alto que lo es el de no actuar es absolutamente inasumible hay que abandonar el síndrome Casandra el personaje mitológico a quien le conceden el don de la profecía de ver el futuro y que la condenan a que nadie la crea la insistencia se ve reconocida en el programa que usted ha planteado en el rigor con el que debe hacer se debe hacer frente a las obligaciones contraídas no es momento para decir sólo lo que alguien quiere oír sino para decir lo que se tiene que saber y responder a los compromisos asumidos en las cumbres climáticas en la ONU en la Unión Europea en la declaración de emergencia no deberíamos desviarnos de los objetivos ni rebajar la ambición hasta llegar a la neutralidad de carbono en 2050 ha anunciado la inmediata aprobación del proyecto de la ley de cambio climático y nos ha mencionado las iniciativas en trámite está en tramitación la estrategia de adaptación al cambio climático el plan integrado de energía y clima los convenios de transición justa y una nueva regulación de los residuos los problemas ambientales también son preocupaciones de ciudadanía y para que sean percibidas como una empresa colectiva debemos aprovechar las fortalezas de un país descentralizado de un estado compuesto con administraciones competentes y con gobiernos con experiencia de gestión en materia medioambiental una circunstancia favorable al fortalecimiento de la lealtad federal ante un objetivo común ha ocurrido algo extraordinario y dramático el mundo se enfrenta a una pandemia y no es desdeñable la relación entre la crisis ambiental y los problemas de extensión epidémica en todo caso esta situación ha cambiado radicalmente nuestra vida la actividad las expectativas afecta y seguirá afectando intensamente a nuestra capacidad económica y a nuestras prioridades sociales crisis global problemas globales respuestas locales planteamiento local ha dicho y ha dicho bien no creo que merezca la pena discutir acerca de que es lo que necesita nuestra atención principal tampoco hay una disyuntiva que resolver entre salud y economía convendría evitar equívocos y tensiones gratuitas entre falsos dilemas si hay alguna duda atendamos a la opinión del exjefe del banco mundial y premio nobel de economía Paul Romer cuando afirma que la única forma de recuperar la economía es controlar el virus y en ese momento las pintorescas opiniones de la presidenta de Madrid quedan en nada la lucha contra el virus acabará en victoria la medicina y la ciencia sabrán hacerlo pero habrá que gestionar la cruda y dura realidad casi todo se tendrá que reconsiderar se establecerán nuevas prioridades y se harán en función de las necesidades sociales de la recuperación de la actividad y del empleo pero casi todo habrá cambiado digo casi todo pues como en el micro relato de Monterroso cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí nuestro dinosaurio es el cambio climático eso no habrá cambiado porque es una consecuencia de nuestra manera de producir de trabajar de movernos de relacionarnos con la naturaleza la crisis plantea nuevas exigencias pero los objetivos ambientales también exigen ambición que se debe convertir en una oportunidad para impulsar la transformación la modernización de nuestra economía fomentar la investigación la innovación que nos lleve a pensar otra vez como decía Keynes fuera de la caja de herramientas la crisis obliga a reforzar nuestros sistemas de protección de seguridad nos muestra con bastante objetividad la superioridad en este objetivo de los dispositivos colectivos como la salud pública la protección de los trabajadores o la educación universal garantizar la calidad de vida incluso la vida misma y si esto es así en materia social también lo es en cuanto al medio ambiente la correlación entre salud calidad de vida y calidad ambiental no es cuestionable y exige información conocimiento participación la asamblea ciudadana como ha propuesto es una respuesta en esa dirección y es una respuesta correcta como lo son los objetivos de calidad de aire ensanamiento y depuración del agua hay expectativas de respuesta a problemas que su demora puede convertir en crónicos e irreversibles como el mar menor y en otros espacios frágiles como los humedales el delta del ebro el avance de la desertización o las amenazas a la biodiversidad la costa cada vez más expuesta a los efectos de los ciclos meteorológicos cuando hablamos de espacios naturales y de su protección y conservación hablamos del medio rural de la necesidad de un ámbito amable de relación con las comunidades amables con las actividades tradicionales para que sean lugares para vivir y trabajar donde se guarda el equilibrio entre la obligación de conservar y la necesidad de vivir señorías su departamento gestiona el cambio las innovaciones tecnológicas se duplican cada dos años como dice Tony Sebas la edad de hierro no sustituyó la de piedra porque se acabaran las piedras todo cambiará y todo favorecerá el cambio muchas gracias señor senador tiene ahora la palabra el excelentísimo señor Miranda Martínez muchas gracias presidenta señorías buenas tardes ya señora vicepresidenta y gracias por comparecer ante esta comisión de transición ecológica del senado comparecencia bueno pues importante por los temas a tratar por los temas que se están tratando tanto el informe sobre las líneas generales que ha expuesto usted de la política de su departamento uno de los departamentos clave de este gobierno como por informar sobre las actuaciones que se están llevando a cabo y se han llevado respecto a la pandemia por parte de su ministerio que además es el responsable de coordinar ese proceso de desescalada y en ello están nos consta de manera prudente gradual asimétrica y lógicamente y como no puede ser de otra manera mediante la gobernanza la gobernanza con el resto de administraciones implicadas antes que nada también unirme a ese emocionado recuerdo a todos los fallecidos y a sus familiares así como lógicamente a todas las personas que han trabajado y están trabajando por parar por frenar esta pandemia y sobre todo pues al al personal sanitario ¿no? que está en primera línea y está dando por supuesto que sí lo mejor que llevan dentro una pandemia para la que desde el principio se viene trabajando por todos los departamentos del gobierno en las dos direcciones sabidas y consabidas la primera frenar la crisis sanitaria reducir el porcentaje de contagios y fallecimientos objetivo que se está consiguiendo con el esfuerzo de todos por lo que quiero enviar desde aquí un agradecimiento también a la sociedad española en general por su responsabilidad confirmándose la medida de confinamiento como efectiva para obtener este objetivo y el estado de alarma como la herramienta válida para conseguirlo nos guste más o nos guste menos la segunda dirección de trabajo ha sido crear ese escudo social importante con diferentes medidas que protejan sobre todo a la parte más débil de la sociedad pero también al tejido productivo de este país a los autónomos y a las empresas destacar pues las numerosas y variadas medidas que se ha implementado el ministerio para la transición ecológica porque detrás de ellas hay mucha gente mucha gente que ha podido acogerse y mucha gente que se ha beneficiado entre ellas garantías de suministro de agua electricidad gas en todos los hogares la ampliación del bono social a todos los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o reducido su facturación ampliando su cobertura a más de 25.900 hogares beneficiando ya a 1,3 millones de familias nada más y nada menos la prórroga de bono social a quien se les caduca la prestación la suspensión de la revisión del precio por ejemplo de la bombona de butano una energía de muchas familias la posibilidad de suspensión de facturas de luz y gas para autónomos y pymes la flexibilización de contratos de electricidad y gas para autónomos y empresas habiéndose registrado más de 102.000 solicitudes de cambio de suministro medidas importantes medidas necesarias y medidas que se han implementado por este gobierno junto con otras muy importantes también como por ejemplo los ERTE expedientes de regulación temporal de empleo que han posibilitado que alrededor de 3,3 millones de personas en este país no hayan ido al paro acogiéndose 520.000 empresas lo que ha incidido en ayudar en incidir en el 30% de las rentas o en frenar la reducción de la caída del PIB entre un 3,5 y un 5% lo cual no es baladí pero este escudo social y económico viene acompañado vendrá acompañado de un plan de recuperación ahí se constituyó esa comisión para la reconstrucción en el Congreso y en este plan este ministerio tiene mucho que decir alguien decía que si hacemos las cosas igual obtendremos los mismos resultados estamos viendo el resultado que hemos obtenido con la forma que hemos tenido hasta ahora de hacer las cosas tenemos una sociedad confinada está claro que esta enfermedad es una zoonosis y hay ya varios estudios que afirman que está muy relacionada con la pérdida de la biodiversidad está claro que tenemos que hacer las cosas de otra manera y este ministerio y su programa es una de las herramientas básicas para que las cosas cambien de hecho antes del COVID y a la vicepresidenta explicó que se está elaborando se elaborará un nuevo plan estratégico de patrimonio natural y biodiversidad por suerte no partimos de cero el ministerio ha trabajado y viene trabajando en muchas líneas y no nos cabe duda que en la dirección correcta nada más tomar posesión esta ministra no olvidemos se derogó el tristemente recordado impuesto al sol se daba la gran paradoja de que en el país con más horas de sol de Europa se debía pagar un peaje que se aplicaba a la energía solar generada para autoconsumo además introdujeron una serie de reformas para fomentar el autoconsumo disparando todo ello de forma exponencial las solicitudes de este tipo de instalaciones casi un gigavatio ha instalado en este sentido nos acaba de decir la vicepresidenta así mismo y nos congratulamos y nos felicitamos por ello tendrá entrada en las cortes ya esa tan necesaria ley de cambio climático y transición energética es una ley con objetivos ambiciosos y que sin duda es clave para el presente y el futuro de este país a mí en casa siempre me han dicho siempre me han educado que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer independientemente de lo que hagan los vecinos o de lo que hagan los compañeros de pupitre o de lo que hagan el resto uno tiene que cumplir sus obligaciones y sus compromisos y si nos hemos comprometido con una serie de temas con la Unión Europea y con lo más y con lo que es más importante todavía con el planeta tenemos que cumplirlo por el bien de todos y sobre todo por el bien de las generaciones venideras así que aquí nos tiene vicepresidenta para trabajar al grupo socialista en el Senado en esta ley en las que vinieran o viniesen y por supuesto y entiendo a la propia comisión recientemente se publicaba también el borrador del plan nacional de adaptación al cambio climático para construir un país más resiliente a los impactos de dicho cambio que vienen que han venido y que vendrán y así mismo tenemos en fase de consulta pública está en fase de consulta pública el estudio ambiental integrado del plan nacional integrado de energía y clima cuyo objetivo es reducir pues un 23% las emisiones de efecto invernadero incrementar el 42% de renovables sobre el uso final de la energía o llegar al 42% de renovables perdón un 39,5% de mejora de la eficiencia energética y un 74% de energía renovable en la generación eléctrica además se encuentra en fase de consulta pública la elaboración de la hoja de ruta de hidrógeno renovable la estrategia de almacenamiento o la estrategia de largo plazo para una economía moderna y competitiva en definitiva trabajo y gestión en este sentido señor diputado perdón senador tiene que ir terminando a cabo muchas gracias presidenta en este sentido decir que por parte de este gobierno ya se ha hecho mucho batiéndose récords en 2019 en producción de energía eólica y fotovoltaica y no quería terminar sin hacer una mención como senador que soy por Albacete y por Castilla-La Mancha a la planificación hidrológica estamos en pleno proceso de planificación hidrológica nosotros en Castilla-La Mancha sabemos mucho de trasvases tenemos un trasvase que lleva 40 años funcionando y que se lleva el agua de nuestra región a regiones vecinas y detrás del agua se llevó la gente somos una de las regiones con más problemas de despoblación de este país en zonas concretas en provincias concretas hay un altísimo problema de despoblación tiene que terminar señor senador pues quería comentar esto que tenemos que ir a una nueva cultura del agua como bien dice la vicepresidenta asegurar el buen estado de la masa de agua garantizar caudales ecológicos y además redistribuir ese recurso por supuesto que sí gracias gracias señor senador gracias por su tiempo ahora se abre nuevamente el turno del gobierno tiene la palabra la vicepresidenta sin límite de tiempo muchas gracias presidenta y muchas gracias a todos por sus comentarios tanto en el tono como en el fondo me parece que esto pone de manifiesto que tengo que venir más lo han dicho ustedes que hay muchos temas en agenda son todos muy importantes algunos son urgentes otros prioritarios otros sustantivos otros transformadores y es verdad que en el año 2019 vine a principios de año y después el calendario electoral pues hizo muy difícil poder seguir estos temas a pesar de la importancia que tienen pero me tienen a su disposición en una cuestión fundamental o en muchas cuestiones fundamentales como las que han ido surgiendo tanto las que he introducido yo como las que ustedes han ido acotando o destacando voy a intentar voy a intentar hacer un repaso rápido a prácticamente todas las que han salido si me dejo algo ustedes me disculpan lo rescatamos lo contestamos por escrito o en una próxima comparecencia empezando evidentemente por Canarias que ha sido la primera intervención es cierto que tiene unas características propias de hecho pertenece a una zona climatológicamente distinta con ecosistemas distintos por tanto todas las cuestiones de las que podemos tratar en este ministerio biodiversidad agua energía o impactos del clima son diferentes con grandes oportunidades cuando antes me refería por ejemplo a la eólica offshore y a la posibilidad de que esto se convierta en un vector de exportación de hidrógeno que duda cabe que hay una gran capacidad y un enorme atractivo expresado ya por muchos actores con respecto al potencial de las aguas canarias también es verdad que la combinación de eólica y fotovoltaica les coloca en una situación privilegiada en la que todavía tenemos un gran recorrido Murcia con respecto a Gloria yo quisiera destacar que hay una serie de actuaciones que no corresponde cubrir al ministerio actuaciones que tienen que ver con infraestructuras urbanas pérdidas en infraestructuras urbanas corresponde al gobierno autonómico y a los gobiernos locales hacerles frente sí aquellas que tienen que ver con la incidencia de dominio público marítimo terrestre dominio público hidráulico y lo cierto es que desgraciadamente fue una zona afectada por temporales anteriores donde ya había una habilitación ad hoc y es la integración de la respuesta a Gloria en esas contrataciones esas ejecuciones de obras de reparación donde ha encajado del mismo modo que el trasvase de agua del Tajo al Segura se acomete con arreglo a la legalidad con prudencia con criterios técnicos y ello no impide que tengamos que trabajar con mucha mayor seriedad en un programa de restauración del mar menor que pasa por cambios muy sustanciales con respecto al origen de las amenazas de las afecciones que sufre el mar desde tierra canal de Navarra me consta que la incorporación del nuevo gobierno de los consejeros en octubre de 2019 y todo el cambio en la reprogramación hace que estemos en el estudio de alternativas para la segunda fase las opciones técnicas para la segunda fase pero que se procederá rápidamente a la a la culminación de esta de los trabajos y la ejecución de esa de esa segunda fase también han salido a relucir cuestiones relativas a Cantabria ha sido algunos de los puntos han sido complicados contaban con una trayectoria de litigiosidad difícil afortunadamente estamos ya redactando el proyecto nuevo para resolver la cuestión del subflovial y de las marismas la restauración de las marismas de Santonia Andorra Teruel es una de las iniciativas quizá más más interesante con mayor potencial ha habido un diálogo muy intenso en la zona con más de 77 instituciones participantes además del gobierno autonómico y los gobiernos municipales y esto nos ha permitido identificar más de 80 proyectos en ámbitos de actividad económica e industrial muy diferentes no solamente renovables es cierto que en este caso como en otros muchos que han salido a relucir a lo largo de sus intervenciones no hemos podido cerrar todo ese periodo de tramitación información pública y aportación de ideas por la suspensión de plazos decretada con el decreto de estado de alarma se cerrará una semana inmediatamente después pero eso no nos ha impedido seguir trabajando y procuraremos ir rápidamente porque creo que hay mucho interés hay algunas cosas que se están activando por sí solas y creo que eso creo que eso es bueno pero también es cierto que cuando hay una zona en transformación en transición es fundamental acompañar ese proceso local agua y los incumplimientos en materia de saneamiento y depuración que llevaron a una condena con multa coercitiva por parte del tribunal de justicia de la unión europea hemos trabajado muy rápidamente para reprogramar y activar la solución de problemas que en gran medida también contaban con una larga trayectoria de judicialización disculpen como ocurría en el caso de la depuradora de Gijón como ocurre en otros frentes en los que se ha diría avanzado afortunadamente a gran velocidad Matalascañas Barbate y otros de grandes aglomeraciones que nos permiten ir reduciendo el importe de esa multa coercitiva que estamos pagando pero que en todo caso nos obligan a evitar que todos aquellos otros supuestos que pudieran estar en situación parecida no lleguen a materializarse con un nivel de declaración y sanción tan fuerte por parte de las instituciones comunitarias lo que explica la urgencia de ese plan de SEAR del que hablaba antes si debemos contar con un programa con un cronograma de subastas de energías renovables lo cierto y aquí voy a conectar distintas cosas que han salido a relucir a propósito de la energía y del plan nacional integrado de energía y clima las energías renovables son competitivas ya por sí mismas por lo tanto lo importante es la modificación del sistema regulatorio y la integración de un sistema de subastas que no incorpore una especie de precio suelo fijo alto que es lo que hoy nos impide beneficiarnos de una reducción de costes a la altura de lo que podría llegar a ser realidad pero no es esta la única cuestión que se incorpora por cierto en el anteproyecto proyecto de ley de cambio climático que previsiblemente yo no puedo anticipar lo que hará el consejo de ministros tengo la impresión de que a mis compañeros les gusta mucho y por tanto mañana por la tarde llegará al congreso pero me parece una osadía por mi parte prejuzgar la decisión de mañana digo que hay una modificación expresamente prevista en esta ley estamos preocupados porque los retrasos acumulados están dificultando el poder organizar este sistema de subastas y estamos por tanto dilatando un interés muy importante por parte de inversores y desarrolladores que deberíamos poder estar aprovechando desde ya mismo esta es una de las cuestiones que se nos abre como otras muchas cuestiones que han salido a relucir a propósito del sistema energético en realidad el acuerdo al que llegaron los distintas los propietarios los titulares de las centrales nucleares con Enresa a propósito del cierre nuclear tiene que ver con sus propios cálculos también con la necesidad de hacer una gran inversión para poder reiniciar un nuevo ciclo y su experiencia previa en Garoña y por tanto la voluntad a la vista de los costes relativos de un nuevo ciclo en las plantas nucleares o la alternativa de generar por otra vía de querer procesar un cambio que les lleve a generar de otra manera y culminar un ciclo de manera tranquila segura previsible anticipable para el conjunto de la planificación del sistema eléctrico incluidos los costes de una buena gestión de los residuos a tal efecto quiero indicarles algo que quizá les ha pasado desapercibido pero hemos hecho público está abierto a información pública de nuevo con esa limitación de plazos pero hemos preferido hacerlo así porque nos parece que eso da la oportunidad de dar a conocer las propuestas los textos rápidamente el plan nacional de residuos radiactivos donde se plantean algunas de las cuestiones que ustedes han indicado incluida la necesidad de identificar un almacén temporal centralizado en su caso habría que pensar en el mantenimiento de esos almacenes temporales individualizados pero con una vocación de permanencia y es algo que necesitamos hacer muy rápidamente creo que es relevante también otra cuestión que han suscitado que es como va a funcionar el sistema el mercado y que es lo que ocurre con los costes fijos del sistema es verdad que hemos vivido una situación muy peculiar estas semanas con una caída de la demanda de alrededor del 20% una caída de los precios muy significativa hemos tenido días en las que el precio mayorista ha estado en torno a un euro dos euros el megavatio hora algo absolutamente inconcebible se maneja se está manteniendo en torno a los 15-20 euros yo recuerdo que hace bueno cuando yo entré en el gobierno en junio de 2018 estaba en 60 y tantos y de hecho no había bajado y el precio promedio en los últimos meses había estado en torno a 40 y estábamos muy satisfechos por ello no es algo que vaya a permanecer en el tiempo pero sí es algo que supone en primer lugar un desafío un desafío en la gestión técnica de la red ya que hay un reconocimiento a todos los profesionales del conjunto del sistema generación distribución y transporte pero también un desafío en términos de ajuste para un plazo temporal porque calculamos que habrá una recuperación quizá no a los niveles previos muy rápidamente porque vendrán acompañados de medidas de impulso a la eficiencia en el consumo pero sí un desafío con respecto a la respuesta que esto pueda tener en el mantenimiento de los costes fijos a menor facturación ya por caída de la demanda eficiencia ya por menores precios de las tecnologías de generación menos ingresos para el sistema para la cobertura de los costes fijos por tanto hay que ver exactamente cómo se produce esto del mismo modo que sabemos que los costes operativos de las tecnologías que entran ahora en el sistema tienden a ser más bajos por tanto la propia estructura de negocio requiere una reflexión ya lo habíamos aludido en momentos previos el equipo del ministerio está trabajando en ello sobre cómo evolucionará el mercado eléctrico cómo evolucionará el sistema y los modelos de negocio para dar estabilidad al sistema en los próximos años sin ningún tipo de riesgos estabilidad del sistema y seguridad del suministro que es una condición previa en todo caso a la posible autorización de cierre de cualquier central sea del tipo de tecnología que sea y aplica en todos los casos es el propietario titular de la central quien solicita pero sin una autorización ad hoc del operador del sistema que subraye que no hay riesgo para la seguridad de suministro es imposible tramitarlo y esto es lo que ocurre con las centrales de carbón que han solicitado su cierre al sistema que el operador del sistema en cada caso en aquellos supuestos donde se ha procedido a dicha solicitud ha confirmado que era posible tramitar el cierre no depende de una decisión nuestra depende de las decisiones que se desprenden de una regulación ambiental y unos costes económicos que ponen de manifiesto ya que no es viable económicamente para la empresa generar se genera a pérdida y por tanto eso les obliga a mantener durante un tiempo unas condiciones que les permitan hacer frente al cierre pero hasta tanto se tramite el cierre y nosotros por nuestra parte lo que sí hemos procurado es dar seguridad a los trabajadores dar certidumbre es la primera vez que esto ocurre el que antes o ante el planteamiento de un posible cierre se trabaja directamente con la empresa y con los trabajadores para poder acometer la posible reubicación de los trabajadores en todo caso en el caso de Aspontes esto no está decidido de hecho hasta ahora siguen evaluando la posibilidad de mantener alguno de los grupos en un contexto de co-combustión y en ello estamos trabajando con la Junta de quien por cierto esperamos su criterio para ver qué ocurre con Meirama porque también estábamos trabajando en el convenio de transición justa para el cierre de Meirama pero todavía hay alguna cosa que nos queda pendiente por parte de la Junta sí me parece que es importante abordar en temas relacionados con este asunto del sistema eléctrico las cuestiones señaladas de la conexión con Baleares en efecto el primer cable con Menorca estará operativo si todo va bien en junio el segundo cable en el segundo semestre del año nuestras noticias son que todo funciona correctamente y nos sentimos la verdad contentos y aliviados porque es verdad que era una interconexión que llevaba retraso que hace muy difícil toda la transformación del sistema eléctrico balear con todas las seguridades que se requiere y que ha habido me parece un esfuerzo notable para que esto funcione bien esto será uno de los elementos más interesantes y más determinantes en la planificación de las redes de transporte y distribución que cuentan con desafíos nuevos en el sistema eléctrico un modelo eficiente enormemente electrificado un modelo que tiene que aprovechar todo ese potencial de integración de renovables cada vez más seguras más predecibles más estables pero también necesitadas de una excelente gestión en las que la digitalización elementos asociados a la seguridad para evitar cortocircuitos y que se mantenga todo suficientemente solvente forman parte de las cuestiones que la propia red eléctrica y que el ministerio han estado trabajando en estos en estos meses más cuestiones que han salido a relucir el delta del Ebro con arreglo a los datos que tengo pero evidentemente se puede seguir trabajando en ellos hay ejecutado un 30% de las obras de emergencia como consecuencia del temporal Gloria y demás hay algunas diferencias para explicárselas a los presidentes autonómicos eso no es cogobernar en cualquier caso yo creo que ha habido una cierta rectificación y es de agradecer y ahora el presidente habla de cogobernar mientras el partido socialista en Cataluña decía que no se nos habían recortado ninguna competencia el presidente del gobierno en su comparecencia dice que las comunidades iremos recuperando la plena capacidad de decisión poco a poco entendemos que si vamos a recuperar la plena capacidad de decisión es que en algún momento esta capacidad de decisión se nos había se nos había quitado sencillamente esta reflexión no voy a entrar en debates estériles todos hemos intentado colaborar desde el gobierno de la Generalitat desde el principio se ha intentado aportar soluciones se han pedido soluciones para un territorio que se gestiona y se conoce al principio se nos criminalizó yo creo que por el hecho de venir de donde venimos y de ser independentistas pero a partir de aquí yo creo que se ha ido asumiendo que las propuestas algunas de ellas eran buenas y se han ido se han ido aplicando eso es lo que queríamos que poder aportar soluciones y ser proactivos para encontrar soluciones a cabo el señor Pablo Iglesias lo dijo cuando hablábamos de esta cámara que quisiera que se pareciera algún destaque alemán en el sentido de ser una verdadera cámara de representación territorial y yo le digo también que nosotros nos gustaría que también en la gestión de la pandemia nos hubieran tratado como a los landers en el tema de cogobernar y de cogestionar esta pandemia muchas gracias gracias senadora el turno ahora del grupo parlamentario izquierda confederal tiene la palabra el señor Vidal Matas muchas gracias señora ministra insisto en los varios temas que han quedado en el área entiendo que por tanto las prospecciones van a seguir permitiendo la renovación de las concepciones hasta el 42 por tanto alargamos la vida que no van a adoptar una moratoria para evitar que entren proyectos mientras se esté tramitando la ley de cambio climático y que tendremos que ir proyecto a proyecto para evitarlo cosa que verdaderamente me entristece tendría que preguntarle también ha dicho que habría respecto al acuerdo bilateral en los términos que establecía la ley de las leyes velas era muy claro la derecha europea hace unas recomendaciones que en el 2050 ya no tiene que haber este tipo de vehículos las leyes velas hacíamos un calendario concreto en el 2025 ya no se podían vender no tenemos que confundir recomendación con prohibición por tanto le pido si lo van a recoger con la textualidad que nosotros habíamos hecho y respecto al Parque Nacional de Cabrera el subconsciente ministra y lo lamento le ha traicionado el Partido Popular no quería el parque la ministra Tajerina era un antiparque nacional de Cabrera y defendiendo siempre otros intereses topábamos con una pared luego llegó usted y le ofrecimos la manera de hacerlo rápido y era como un solo parque usted ha hecho mención al parque marítimo terrestre y luego al marino no señora ministra hay solo un parque donde hay continuidad ecológica donde la propuesta se ha hecho del gobierno de las guías velas y donde la gestión ya lo dijo el constitucional es de las autonomías si ustedes el organismo de los parques nacionales no tienen a que dedicarlo lo pueden dedicar a ayudar a las reservas de la biosfera lo pueden dedicar a dar apoyo a los parques nacionales la gestión en conservación nos pertoca a nosotros por tanto evitemos la consideración de temas que constitucional ya se han manifestado en la edad de palma le pido concreción ha dicho que ACUAES está en la exposición pública soy consciente de este hecho pero el modelo de ACUAES es hace la obra y pasa la factura y ustedes tenían la declaración de esa depuradora de interés general la va a pagar el estado sí o no con lo mismo con el convenio que había prometido el presidente Sánchez a la presidenta Armengol o Hugo Morán el secretario de Estado a mi persona se va a firmar ese convenio en inversión a medias entre Gobern y Estado sí o no sigamos concretos en costas van a aceptar el traspaso de competencias son conscientes del atasco que tienen ustedes ahora mismo en costas son conscientes del montón de expedientes de renovación de concesiones que puede incrementar el impacto ambiental en las costas lo van a abordar van a ser transparentes le digo que puede ser que la única concesión que seamos conscientes es la famosa piscina de Pedro J. Ramírez en las Eyes Baleas porque lo hemos sabido por vía judicial porque no somos capaces de saber qué concesiones ahora mismo se están renovando a nivel de Estado y si tengo que hacer una valoración ministra antes le decía sobre la gestión del COVID que los ayuntamientos que han sido a primera línea han sido los que han tenido que dar la cara cada día improvisando cada día gestionando el caos lo han hecho con placer porque es su obligación porque quieren ayudar al ciudadano esa empatía les ha hecho falta no han cogobernado simplemente han informado no han hecho una gestión que vaya subsidiariamente hacia los ayuntamientos no les han dicho del día por la mañana te toca hacer esto sin más recursos cuando yo le decía en broma que llamara a mi alcaldesa cuando tenía una duda le puedo decir que cualquier alcalde ahora mismo de las Eyes Baleas o del Estado es un especialista en gestión de COVID pero que cada día tiene que responder a miles de preguntas debido a su improvisación y que eso no es de recibo yo le diría si tuviera que hacer un titular de prensa o una campaña de marketing al estilo de las cajetillas de tabaco la centralización no es aconsejable para la salud la centralización perjudica seriamente a la salud por tanto ministra aún somos a tiempo de rectificar aún estamos a tiempo de dialogar y dialogar no es simplemente informar dialogar no es simplemente escuchar dialogar también implica decidir de forma conjunta muchas gracias gracias señor senador es el turno ahora del grupo parlamentario ciudadanos tiene la palabra la señora hormigo león gracias presidenta desde mi grupo parlamentario valoramos que se hayan ajustado las líneas que en un principio tenía estipulado este ministerio a la situación que estamos viviendo producida por el COVID-19 tenemos que adaptarnos a una situación que ha venido a quedarse que no se va a ir y que tenemos que convivir con este COVID-19 si no se encuentra una vacuna antes claro por supuesto que entendemos que este ministerio ha tenido que aplazar algunas acciones para atender a los problemas que ha cargado esta pandemia y si nos gustaría saber cómo afectará esta crisis a su presupuesto y qué priorizará pero por eso mismo vuelvo a reiterar mi petición de una comparecencia única para tratar cómo ha influido el COVID-19 y cómo se ha gestionado esta crisis desde este ministerio y si puede ser que no tardase mucho porque como le he instado en mi intervención anterior creo que tiene la suficiente importancia como para hacer un monográfico de este tema nos gustaría saber qué criterios se ha seguido para diseñar las fases de desescalada qué criterios hay que cumplir para pasar de fases qué expertos componen este comité para la realización de la desescalada y qué currículos tienen en Andalucía lo tenemos en la prensa y lo conoce todo el mundo a raíz de esta pandemia muchos hemos podido confirmar nuestras posiciones acerca de que la tecnología se tiene que integrar en nuestra forma de vida y tenemos que hacer que se produzca ese equilibrio que la naturaleza nos pide y que el medio ambiente no sufra con ella además gracias a la investigación a la innovación y las nuevas tecnologías podemos hacer de la lucha contra el cambio climático y también de las pandemias una fuente generadora de conocimiento y empleo también cómo va a influir este virus a todas las líneas que usted ha expuesto aquí porque nos tienen acostumbrado este gobierno que estas son las que presentan hoy mañana no sabemos si serán las mismas lo único que sí sabemos es que la transición ecológica es el eje principal le pedimos transparencia e información le pedimos cooperación usted cree que es momento en plena pandemia y con el estado de alarma de aprobar una ley de cambio climático sin haber hablado con nadie de cambio climático que nos concierne a todos sin hablar con la oposición sin consenso con las administraciones y más teniendo un foro abierto como son los pactos de reconstrucción donde estamos todos representados y donde se va a trabajar para llegar a acuerdos y consensos buenos para todos los españoles como decía Confucio si sirves a la naturaleza ella te servirá a ti sirvamos a la naturaleza y al medio ambiente para que ella nos sirva a nosotros gracias por esta comparecencia y espero verla pronto gracias señora senadora el turno ahora del grupo parlamentario vasco en el senado tiene la palabra la señora Garmendia Bereciarto gracias señora presidenta señora vicepresidenta le agradezco le agradezco enormemente que haya respondido a algunas de las cuestiones que le he planteado pero me hubiera gustado un poco más mayor concreción y precisión en algunas que ha respondido de su respuesta interpreto que salvo el anuncio de la presentación de mañana al consejo de ministros del proyecto de ley de cambio climático y los temas que ha indicado que marcan claramente lo que usted está haciendo y va a hacer próximamente no hay avance alguno en los restantes temas que yo le he planteado estoy convencida que hay que hacer frente al reto de manera decidida es fundamental disponer de un marco de referencia para asentar las condiciones y las bases de la transición ecológica y energética la transformación hacia una sostenibilidad ambiental y energética pasa por la implantación de una legislación que soporte el cambio que la sociedad demanda de un modo cada vez más claro e intenso en esta cuestión del cambio climático pienso que hay que actuar de manera inmediata porque la tarea a realizar es ingente y afecta a muchas áreas de actuaciones diferentes y variadas afecta al transporte a la agricultura a la industria es indudable la urgencia de pasar a la acción hay que pisar el acelerador en todos los compromisos que se han marcado así como ir desarrollando las líneas prioritarias de actuación establecidas en la declaración de emergencia sin demora esta situación tan difícil que estamos viviendo por la pandemia nos tiene que obligar a acelerar la acción contra el cambio climático la crisis sanitaria la crisis económica y la crisis ambiental están relacionadas le recuerdo que usted misma ha dicho en pleno cuanto más tarde más difícil y también ha dicho cada día que retrasemos nuestra acción supondrá una mayor carga se trata de construir la recuperación económica mientras se avanza en la lucha contra el cambio climático Oscar Ricasco gracias senadora es el turno ahora de Esquerra Republicana Oscar Ría Bildu tiene la palabra la señora Videgure en Gavanzo Oscar Ricasco lo que queda claro es que de esta crisis que estamos viviendo de esta crisis económica no vamos a salir sin responder a la crisis climática y por eso muchas veces decimos no necesitamos una reconstrucción que nos lleve a la normalidad que nos trajo a esta situación necesitamos una transformación real del modelo económico y social generando empleo en actividades que tienen un valor social y ambiental lo que se trata es de salir de esta realidad de manera que nos preparemos para actuar mejor en el futuro y quiero acabar con una reflexión ante esta emergencia sanitaria la ciudadanía ha respondido de manera excepcional como nadie nunca lo hubiera imaginado haciendo enormes esfuerzos individuales por el bien común se ha entendido muy bien que la emergencia es una emergencia importante y es importante también el rol individual ante esa emergencia sin embargo ante la emergencia climática cada esfuerzo a veces nos parece un mundo que es lo que estamos haciendo mal para no reconocer la emergencia climática o voy más allá creo que a veces a estas alturas casi todo el mundo reconoce la emergencia climática pero por qué no reaccionamos con la misma contundencia ante esta emergencia creo sinceramente que los que tenemos un cargo público tenemos una gran responsabilidad y es el momento de intensificar el esfuerzo en la sensibilización y en las políticas verdaderamente comprometidas Esquerri Casco Gracias senadora El turno ahora del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Juncal Rodríguez Gracias señora presidenta brevemente porque además el tiempo no da para más y las horas etcétera Señora ministra comentarle un tema de las hidroeléctricas que va a pasar con la caucidad de las concesiones subastar renovar crear un organismo público para su gestión como propone su socio electrointensivas precios señora ministra ya sé que usted me va a decir eso es competencia de señora Reyes Maroto no es suya el problema de las hidroeléctricas es el precio y después incluso tendrá usted que pelearse entre comillas y ya sé que se llevan bien con la señora Montoro Montero perdón que es de Hacienda también pero no Montero porque bueno probablemente el IVA sea uno de los pocos cosas que nos quede para jugar cogeneración también está en cuadro necesita un plan renove que mejora y es fundamental para la competitividad en definitiva señora Rivera lleva dos años de ministra prácticamente dentro de 15 días yo creo que más o menos se debe cumplir los dos el segundo año de la moción de censura y por lo tanto que usted está en el gobierno y tiene el ministerio su sector hecho unos zorros yo simplemente le bueno le comunico lo sabrá le ofrezco la bueno pues trabajar aquí hubo en el primer pleno del senado una moción que presentó su grupo para bueno mayor tratar de seguir vendiendo la COP25 de cuyo fracaso tampoco no me quiero meter ahora no me da tiempo pero bueno este monestro senador le hizo una enmienda que fue aceptada salvo dos personas que os astuvieron votaron en contra fue aprobada por unanimidad al objeto de crear una ponencia de estudio porque como hemos visto a lo largo de todo este debate bueno los temas y se necesitan tiempo y son variables múltiples etcétera y por lo tanto yo le pediría que haga suya esa ponencia me refiero a través de su grupo participe si el ministerio no tiene interés en sacar adelante esa comisión esa ponencia de estudio va a ser difícil que podamos llegar a buen término pero eso podría ser un buen marco si usted lo toma como con interés de debate y de aproximar y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un proceso que dura hasta el año 50 yo sé que el Partido Socialista algo de complejo de PRI mexicano tiene que piensa que estar 100 años en el poder pero yo creo que lo normal es pensar que haya alternancias y que no se produzca bueno pues en objetivos que tienen que ser de Estado que no haya tal tema de las pontes solamente decirle hombre el tema de CO2 y se va a encontrar con ese problema también en la nuclear lo que le decía antes de las tasas que se le pueden pedir el cierre y por lo tanto incumplir el acuerdo previsto si fuera un político maquiavelo le estaría aplaudiendo con las orejas el PINIEC deseando que usted y su gobierno se estrellara pero como creo que el cambio climático hay que tomárselo en serio y lo que queremos es aportar pues por eso permítame y discúlpeme las críticas que le he efectuado nada más y muchas gracias gracias señor senador es el turno ahora del grupo parlamentario socialista tiene la palabra el senador el señor perdón perdón tiene la palabra el señor Martínez muchas gracias brevemente me ha respondido y se lo agradezco quienes son los técnicos que evalúan ya parece una obviedad pero nadie del gobierno por lo menos yo no lo he escuchado decir tan claramente como usted hoy que son técnicos del ministerio le agradezco la respuesta no es una cuestión de formación el que se diga por la mañana una cosa respecto de las rebajas que es un ejemplo ya lo sé pero como es hay miles hay cientos por la mañana una cosa respecto de las rebajas a mediodía otra por la tarde otra y luego otra no es una cuestión de estudio no se estudia eso no se estudia eso es una cuestión de coordinación y ustedes han tenido una coordinación horrible insisto en sus áreas de competencia se va a quedar muy mermada económicamente va a poder impulsar pocas actuaciones tendrá que elegir y le pido que elija aquellas que cuentan con un amplio respaldo y que actúe desde un principio con criterio con la desescalada también está tiempo de pedir como coordinadora un papel real entre sus compañeros y sentar unas bases más sólidas que transmitan seguridad y confianza que no demuestren improvisación o incoherencia haga lo que ha hecho el gobierno cuando ha acertado cojan nuestras propuestas aunque no reconozcan que son nuestras escuchen de verdad a todas las comunidades autónomas a todos los alcaldes a todos los agentes sociales pero marquen un rumbo fijo la desescalada tiene que generar confianza seguimos viendo un examen cada día con cambios por horas y sobre todo la idea era buena la idea de marcar fases con criterios objetivos será buena pero la ejecución está siendo un desastre ni siquiera sabemos en qué consiste todo el procedimiento no hay publicada en el BOE todas las fases todavía se van publicando el día de antes de que entren en vigor eso es improvisación también con la fase 3 me imagino vamos a tener que esperar hasta el último día la única norma es la orden 387 de sanidad que quería hacerlo pero es tan vaga que es papel papel mojado por eso tenemos claro que una desescalada bien hecha además de ayudar a controlar la pandemia hará más fácil sobrellevar los efectos tanto sanitarios como sobre todo económicos si seguimos con la improvisación los efectos económicos adversos y los sanitarios también se multiplicarán y será su responsabilidad podemos ayudar pero no nos pidan que nos limitemos a dar cabezazos muchas gracias senador ahora sí el grupo parlamentario socialista el que tiene la palabra tiene la palabra el señor Lastra Valdes muchas gracias señora presidenta seguramente al finalizar por parte de los grupos el turno de intervenciones uno no puede más que también hacer una especie de valoración general y no puede ser más que positiva por el tono muy constructivo que se ha utilizado en este debate incluso los que de partida manifiestan más esteticismo también están básicamente de acuerdo ante la magnitud del problema y ante la necesidad de respuestas coordinadas de respuestas que den resultados de respuestas habladas discutidas no tanto hay que decidir que la improvisación como norma de comportamiento estaba tratando de recordar lo que decía el diputado que habló antes que yo hablando de la improvisación en una situación como la que vivimos y puede ser que relativicemos nosotros mismos la gravedad de la situación la ciencia avanza por ensayo y error señoría la improvisación es la capacidad que tenemos para dar respuestas inéditas para dar respuestas sorpresivas para dar respuestas que nunca a problemas que nunca hemos tenido que enfrentarnos a ellos de todo esto todos aprendemos incluso ustedes señorías que deben considerar que lo hicieron todo tan bien que perdieron las elecciones por haberlo hecho tan bien no lo hicieron todo tan bien no manifiesten esta especie de seguridad y altivez a la hora de dar consejos sean tan humildes como los demás como los que tenemos que vivir la situación desde la gestión y tenemos que enfrentarnos a ella con la idea de que transitar por un campo de minas es mucho más fácil para el que mira desde fuera la diferencia entre actuar y observar en política es definitiva y bueno dicho esto sinceramente creo que el tono con que se ha desarrollado este debate indica la seriedad la gravedad y la importancia del problema que tenemos entre manos yo no tengo tantas reticencias acerca de las posibilidades del plan nacional de energía y clima creo que hay que contemplar una variable y merece la pena que ustedes la tengan en cuenta y es la variable de la innovación la variable del cambio la variable de la fortaleza de las cuestiones que van cambiando y que van introduciendo también novedades a la hora de planificar posiblemente habrá que ir hacia adelante y hacia atrás pero la firmeza en el mantenimiento de los objetivos es una buena opción política cuando abordamos una situación de la gravedad del cambio climático de la necesidad de la absoluta falta de otra alternativa en relación a la descarbonización la descarbonización es un hecho sean ustedes al menos tan optimistas o tan positivos como lo es el sector eléctrico no tengan esta desconfianza ni en relación al objetivo de reducción de emisiones ni en lo que tiene que ver con la potencia instalada a 2030 no sean ustedes tan pesimistas confíen tiene más confianza las empresas en relación al proceso de transformación que el propio Partido Popular confíen en ellas las declaraciones de las empresas eléctricas son favorables a la viabilidad consideran que el plan es viable si las dudas incluso las que manifiesta FEDEA cuando hace el análisis económico y cuando hace el análisis de los cambios en materia fiscal se refieren más al sector del transporte y de la movilidad la posibilidad de que sea más difícil a juicio de FEDEA lograr un objetivo de 5 millones de automóviles eléctricos en 2030 pero yo les mencionaba antes una opinión de Tony Seva en relación a que con qué velocidad se producen las duplicaciones con los avances tecnológicos se producen cada dos años de acuerdo con las previsiones de su concepción disruptiva de la energía si eso es así y si atienden ustedes por ejemplo a lo que opina el presidente de Tesla o el presidente de la General Motors que dice que se seguirán fabricando vehículos pero será más fácil comprar el servicio que comprar un coche o que en el 2040 como dice el presidente de Tesla será tan exótico comprar un vehículo como tener un caballo porque se va a producir un cambio y el cambio es el que favorecerá que los objetivos puedan ser factibles esa es la situación el inmovilismo lo que te coloca es analizar las cuestiones con el estatus quo actual pero no va a ser así la vida ya no va a ser así no solo por lo que por las incertidumbres con las que nos coloca una pandemia el golpe que transmite y la sensación de fragilidad que tiene una sociedad como la nuestra pero va a cambiar los objetivos las estrategias y las prioridades y afortunadamente se ha manifestado algo se ha quedado de relieve algo muy claro que las cuestiones que lo colectivo señorías que lo colectivo ha manifestado una superioridad política y moral sobre las soluciones individuales ese va a ser el gran cambio del futuro gracias señor senador cierra el debate la vicepresidenta muchas gracias por recordarme todas las cuestiones que se me habían escapado segunda vuelta y completamos en todo caso si hace falta el vitrasbase a Santander Santander no se va a quedar sin agua nunca se lo puedo asegurar está en tramitación en la confederación del Ebro sabe que ha habido amplias conversaciones con el gobierno de Aragón pero ni Santander ni ninguna ciudad de España debe quedarse sin agua con respecto al millón adicional del que del que hablaba para intervenciones en Cantabria no había una habilitación presupuestaria nominativa como estaba como estaban ustedes pidiendo no hemos tenido presupuestos nuevos por lo que lo que sí ha habido ha sido una propuesta de una disponibilidad de recursos a través de TRAXA de 7 millones de euros para invertir en este tipo de intervenciones en Cantabria y Asturias acordada con el gobierno de Cantabria no desconozco cuál es la documentación del canal de Navarra pero nos ponemos nos ponemos a ello y averiguamos en relación con Teruel lo que sé es que las afecciones al dominio público hidráulico fueron muy limitadas si hay una obra de emergencia que se está ejecutando de reparación del canal de limitación del embalse de Moreva y si hay una solicitud de ayudas de particulares que creo que se están tramitando pero eso no corresponde a mi ámbito de competencia la barra del trabocador y los camiones insuficiente hay un trabajo en curso como decía antes intentando intentando combinar intervención con espera y asentamiento natural si es muy importante la otra cuestión a la que usted aludía y es cuál es la capacidad de arrastre de sedimentos del Ebro un trabajo en el que la Confederación Hidrográfica junto con el CEDEX están presentando los primeros resultados para ver alternativas y poder facilitar ese mayor arrastre de sedimentos he de decir que la gestión del COVID yo discrepo creo que que si ha habido está habiendo hay un nivel de cogobernanza y corresponsabilidad muy elevados ninguna de las grandes decisiones en una tarea de coordinación que corresponde al Estado tras decretarse el estado de alarma pero ninguna de las grandes decisiones en torno a cuáles son las líneas maestras de ese plan de desescalada los indicadores que se aplican o incluso las precisiones que han de hacerse en cada fase se han tomado sin el trabajo y sin la consulta y el debate bilateral entre las administraciones autonómicas y la administración del Estado es más he participado en muchas de las reuniones del Consejo Interterritorial de Sanidad en muchas de las reuniones bilaterales con los consejeros y en las últimas cuatro reuniones del presidente con los presidentes de las comunidades autónomas y me consta que el tono y la voluntad de colaboración y de desplegar sinergias ha sido la tónica general entre las distintas administraciones ha habido trabajo también con los alcaldes con los alcaldes de las ciudades más afectadas con los alcaldes y las diputaciones provinciales y los entes locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias es obvio que siempre se puede hacer mejor y más intensamente pero creo que no ha habido ningún paso que se haya dado sin un trabajo serio con pocas discrepancias algunas las ha habido muy sonoras y en público siempre tomando decisiones sobre la base digo de los indicadores objetivos y la prevalencia del interés público destacado que a nuestro juicio es la salud pública lo que entendemos que por otra parte es el interés que en general expresa el conjunto de la sociedad española es interesante tomar referencias a nuestro alrededor de hecho Alemania que no cubría en su equivalente al estado de alarma los supuestos de crisis sanitaria tuvo que adoptar por la vía de emergencia el 27 de marzo una ley para habilitar a la Administración Federal a intervenir y coordinar la acción de los Lender que después fue recuperando su espacio poco a poco yo creo que el generar confianza con respecto a la capacidad de respuesta con respecto a las sinergias de las actuaciones nos corresponde a todos el entrar a analizar cuáles son los niveles competenciales en cada una de las cuestiones que se han visto más sensibles la gestión sanitaria la gestión de residencias la movilidad la capacidad de compra es o de suministros básicos para las necesidades sanitarias y de autoprotección es entrar en un detalle en el que para el que seguro que habrá oportunidad en el tiempo pero me consta que hasta el momento lo que ha habido sobre todo es voluntad de sumar por parte de todos y no voluntad de identificar hasta dónde llegaba la competencia de cada cual o cuáles eran los errores arrastrados que nos ponían en situación de mayor o menor vulnerabilidad creo que también en este momento lo que toca es sobre todo enfatizar facilitar la responsabilidad de todos cada cual con un espacio de actuación distinto pero extraordinariamente complementario me parece que esto es el sitio donde nos quieren ver los ciudadanos como han dicho muchos de ustedes siendo responsables ocupando cargos públicos temporalmente eso es verdad a todos nos toca esto solamente temporalmente añadiría afortunadamente también porque conviene el que todos asumamos niveles de responsabilidad distintos me parece que es donde nos quieren ver sí creo que es interesante es importante ver las distintas cuestiones a las que usted aludía señor Vidal Mata no estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho me parece que ha habido algunos errores de apreciación que seguro que podemos ir comentando posteriormente y con detalle sí creo que es fundamental la acción climática ya una ley del cambio climático y la transición energética que es demandada reiteradamente demandada reiteradamente insistida desde hace mucho tiempo y nos hubiera gustado llevar antes al parlamento y la sucesión de calendarios electorales y posteriormente del decreto de estado de alarma nos ha retrasado en una presentación pero en la que creo que ha habido publicidad participación observaciones comentarios que la han enriquecido mucho y ahora les toca a ustedes señorías primero en el congreso luego aquí seguir enriqueciéndola y poder disponer de la mejor ley posible con el diagnóstico más compartido posible con la voluntad de cambio serio sin dejar a nadie atrás también más solvente posible algunas cuestiones puntuales que han salido a relucir por parte del señor Juncal Rodríguez las hidroeléctricas creemos que hay una capacidad de ensayo en aquellas pequeñas hidroeléctricas cuya concesión cuyo plazo de concesión vence para poder ensayar otro tipo de alternativas capacidad de almacenamiento o bien generación con beneficios a las comunidades locales electrointensivos electrointensivos en los que debemos prestar mucha atención porque el compromiso con la industria el peso de la industria en nuestro país es importante pero también es importante entender que no siempre es solo la cuestión del precio de la energía la que determina su mayor competitividad los mercados internacionales cuentan la inversión la reinversión en innovación y eficiencia de procesos o modernización de procesos cuenta y en unos momentos en los que hemos visto el precio de la energía por los suelos se ha visto primero que han seguido produciendo de forma muy relevante segundo que la comparación con lo que puedan ser sus competidores en Alemania se ha visto también entorpecida por otro tipo de ajustes de ayudas de Estado que nos obligan a pensar en la necesidad de insistir en ese level playing field en ese espacio común y libertades comunes para el espacio europeo hoy la comisaria europea de mercado interior señalaba con preocupación el volumen de ayudas de Estado autorizados en estos meses para la industria los distintos Estados miembros de la Unión Europea y veíamos que es muy difícil competir con bolsillos más llenos por tanto ubiquemos las cosas en sus justos términos y pensemos de qué modo podemos acompañar a un sector fundamental para nuestra economía como es la industria más allá del precio de la energía que indudablemente es importante pero no es el único factor creo que es interesante tomar esa propuesta que hacen ustedes de trabajar juntos tanto en materia de clima como con carácter general en las transformaciones que tenemos por delante se lo agradezco y me parece que es un espacio donde insisto hasta donde yo he visto y oído a lo largo de meses hay mucho más en común que diferencias así que confío en que eso nos dé una oportunidad para trabajar juntos intensamente en los próximos meses muchas gracias muchas gracias señora vicepresidenta gracias por ese grado de detalle en cada una de sus intervenciones teniendo en cuenta además claro las áreas tan extensas que tiene bajo su responsabilidad y gracias a toda su señoría a los senadores y a las senadoras por la por el tono como decía el senador lastra por la forma y sobre todo por el respeto dentro de la discrepancia ahora se necesita más que nunca y lo agradezco especialmente no porque se guarde el decoro de la cámara que también sino porque dignifica dignifica la vida política dignifica lo que hacemos aquí en esta cámara muchísimas gracias y ahora sí se levanta la sesión gracias 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 gracias